Hola, ¿qué tal? Se va a quedar lo de Feliz Miércoles, ¿verdad? Ya de eso no nos vamos a librar. ¿Por qué? O sea, simplemente porque. Otra vez se ve la captura de la gris. Mira, de verdad que... A ver, a desactivar y desactivar. Menos mal que por lo menos se arregla rápido. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo va vuestro finde? Tengo que confesar que después de comer estuve jugando un poquito, ¿eh? A vuestras espaldas, tengo que confesarles. Pero lo único que he hecho es una pieza de piano y he jugado una de las cartas. O sea, que tampoco es para tanto, ¿no? De lo que es historia no he hecho nada, ¿eh? Ahí yo respeto 100%. Oh, se han quedado las hojas. Un segundo. Es que esto es una troleada que me hace últimamente el OBS. Ahí. Bueno, no sé si es que el OBS... O sea, el OBS me hace esta troleada y no sé por qué, porque el PC tiene potencia de sobra, pero no sé. Hay veces que va como un poco... un poco de lado. ¿Qué tal, Alvireo? Direct, fenal. Ricardo. Y Reddy. Y Daldraco. ¿Cómo andáis? Abriré por la tarde, gente. No os preocupéis. Es que no he podido. Al final, he estado haciendo cosas porque... Si... O sea, si al final estoy todo el tiempo jugando, todo el tiempo en el PC, me saturo. Entonces he estado haciendo cosas. Después de que me tuve un ratillo, en ese ratillo digo, espérate, que creo que había cartas para jugar y me apetecía jugar un poco a mi bola, pero vamos, que yo... Vamos. Creo que esta es de las series que más estoy cumpliendo. Hago pocas series en Twitch y las cosas como son. Pero creo que en esta estoy comportándome, ¿eh? Estoy haciéndolas prácticamente enteras en stream. Prácticamente por 900 enteras, porque incluso las secundarias las he hecho en stream. Voy a encima. Solamente una secundaria las he hecho fuera de cámara. Solo una. El resto las he hecho todas aquí. Vicio extremo. Yo es que me siento un poco secuestrada por el juego, tío. Tendría que estar haciendo otras cosas. Pero creo que este mes va a estar perdido. ¡Hombre! ¡John Manel! ¡Qué icono más bonito tienes, ¿no? ¿Habéis visto, gente, el icono de John Manel? He hecho un iconito nuevo de estos de... de suscriptor, ¿vale? Un pequeño tributo, pequeñito, aquí en el canal. Y ahora John Manel tiene la suerte de poder lucirlo. Sí, con la de cuatro estrellas. Está guay, ¿verdad? Es que mi arte del Photoshop es increíble, ¿eh? Me ha quedado más o menos bien, ¿no? Que yo tampoco soy pixel artist de esos. Yo creo que me ha quedado refacherito. Es que el perrito está más simpático. El icono del fundador creo que lo puedo cambiar. No estoy segura. Me suena que lo puedo cambiar. Quizás en algún momento si encuentro la opción que creo que la hay, lo cambio para hacer algo un poquito más personalizado. Así que, bueno, gente, lo dicho. He hecho una secundaria. La secundaria era de rescatar a un encapuchado. Y era la secundaria que correspondía a resc trece. Y ahora tengo una tengo una preocupación, ¿vale? Tengo una preocupación y es que tengo la misma afinidad con Tifa que con resc trece. Así que se ha puesto la cosa emocionante. No sé si resc trece te puede salir la cita. No me lo digáis si lo sabéis. Pero estoy un poco preocupada. Estoy un poquillo preocupada. Se me viene cita furra. Otra cosa. Encontré una materia Lázaro por ahí por Corel. Así que ahora puedo resucitar con Cloud. Y poquillo más. Si es que no he jugado. O sea, he jugado media hora. No he jugado más. Que después de cometer un rato digo, venga, antes de salir voy a... Tenía media hora y muerta digo, venga, voy a jugar. Hay una cosa que sí que podemos intentar antes de ir al Gold Souser. Lo de Alejandro que ni siquiera lo he intentado, ¿eh? No veas cómo me ayudan las gafas a aguantar la pantalla, ¿eh? Es que... Joder, entre el trabajo y esto... Send help. Me han dado más materias de carga. No las pillo porque es que no tengo espacio. La secundaria estaba bien, sin más. Lo mejor de la secundaria es que los personajes tienen conversación entre ellos. Ah, y conseguí un arma para Red XIII que también está bien. Y poco más, no era gran cosa. Me dio un poco de pena los encapuchados porque me estaban empezando a dar pena. Bueno, en este juego han intentado como que... De alguna manera empatizar un poco con ellos. Dos horas... Pero, ¿seréis falsos? ¿Por qué? ¿Por qué os gusta mentir miserablemente? Pero miserablemente, ¿eh? Mira, fuerza menos uno. ¿Creéis que podré contra él? Voy a intentarlo con tres personajes me lee a ver qué pasa sin preparar nada, ¿vale? En plan, luchando por mi sueño cien por cien. Por lo menos intentarlo. A ver si soy capaz. Esto, por ejemplo, lo podría haber hecho fuera de cámara y lo he dejado para hacerlo aquí. Lo mismo me da una paliza. Dios, el puto Alejandro que grande, ¿no? Brazo derecho, brazo izquierdo. La materia de saque que he acabado de usar está rota, ¿eh? Onda sísmica. Hasta que lo destruyas ambos brazos serás inmune a la mayoría de ataques y no podrás dejarnos vulnerable. Algunas de sus habilidades le permitan acumular karma. Cuanto más acumula, más podrás a su habilidad ver el edicto final. Sin embargo, puedes usar el exiso Esna. No tengo Esna. No tengo Esna. Vamos, que estoy muerta, ¿no? Mierda, quería ir por el otro lado y más alemán. A ver, no tengo Esna, pero vamos a luchar por nuestros sueños, ¿vale? A ver, ¿qué tengo por aquí? Vale, a ver, vamos a ver si podemos curar un poco. Cojo, cojo el control del personaje y me manda a tomar por culo, tío. Es verdad que aquí no se salen objetos y tengo una materia literalmente de objetos, ¿eh? Literalmente. Vale, fractura del brazo derecho, perfecto. A ver, ¿qué puedo hacer? ¿No me he dejado esa la prisa lunar? ¿Por? ¿Por? Ah, porque tengo que estar en vengativo, claro. Ay, el perrete, es más lindo que todas las cosas. Claro, es un poco lento a veces, que le doy al círculo y no hay manera. No hay manera. ¿Tengo BTC? Sí Eh... Veamos Es que tengo que romperlo los brazos, como sea Uf, la cámara, joder A ver que tengo la habilidad de sincronizado Acometida conjunta ¿Cómo es eso si puedo bajar? Red, no mueras, por Dios No mueras Estoy aquí, hija Estoy aquí Venga, dale Corto los brazos Estoy aquí comiéndome toda la mierda que hay aquí en medio Contad por qué le roto los brazos, tío Vale Vale, a ver, carga perforante Carga perforante dos veces Madre mía Madre mía La mitad de vida, gente, insuficiente Socorro Está haciendo cosas A ver Vale, a ver Un límite de ese tiene Chacho, es que no veo bien claro en el suelo Por dónde puedo pasar Se me muere Bueno, tengo fénix, eh A unas malas Con clau No lo puedo No lo puedo Guardar A la larga, tío Entiendo que Revitalia curará más Pero bueno Entiendo yo, vaya Ahora mismo ¿Cómo me acerco a él? No puedo, tío Una polla ¡Socorro! Tiene... Es un putísimo tanque Nos recuperamos aquí detrás Voy a ver si puedo Yo qué sé Ah, mira Pues no puedo darle los brazos de sangre Es que mira Tengo dos de balanza Que ahora mismo Sin el... Sin el Esuna No voy a poder hacer gran cosa, eh ¡Benedicto final! ¡Help! A ver Si me da tiempo a curar El 13, por Dios No sé si voy a sobrevivir al ataque Tifa estaba Vajilla de vida, la verdad Vale Vale, a ver Lo primero Obviamente esto Y lo segundo Tifa está hecha mierda, tío Esto es mucho de menos Como en el remake Que pudieras defenderte Y dar portletas a los lados Pero mucho, eh Voy a ver Voy a ver cuánto le quito también Madre mía, tío Es que se defiende demasiado En plan Es demasiado, tío Y el pilar de luz este Pues me da traje Voy a ir a por el pilar de luz Con otro Personaje A ver No sé Realmente no sé si es el más fuerte que tengo Es que tengo Tengo tres Necesito el Zuna, tío Necesito el Esna Necesito el Esna Sin Elena Vas a imposible Una habilidad más de Tifa Y tengo la cadena mágica En realidad Para las peleas estas De estar aquí En el coso este Viene mejor La materia esta Que te da Cura sin PM La adoración Mira esto Mira esto Mira esto Madre de Dios Vamos De puto milagre esquivado ¿Sabes? Venga Ahora con un palito de eso Venedicto final Esta sí que no O sea ¿Cómo cura tiempo A Claudia y a Tifa? Imposible Vamos Imposible, tío Aquí en salvo A Cloud ¿No? Buah Qué pena Ni de tiempo me da la TV ¿Verdad? Ni de coño Adiós Tifa Ahora Ahora lo único Que me queda Es ver Si me da tiempo A coger Dos barras Para que el genis Haga al áfaro ¿Otra cosa? No, no da tiempo No, no da tiempo Con esta a lo mejor Sí que le mata Uno de los brazos El límite El límite Este último Del Feny Resucita No sé yo ¿Eh? Oh ¿Qué hago, tío? Llena mucho La barra La vulnerabilidad ¿Y esto? Buah Es que tengo que darle, tío Venga, tío Estás fatigado No me puto jodas Vámonos, coño Más pilares de luz Una polla, tío Venga, tengo que ir a por él Dale, Klaus Que nos matan Dale, bebé Mierda, tío Red 13 no tiene venganza Pues creo que no tengo Creo que no tengo DPS No tengo DPS No tengo DPS Tiene mucha vida No puedo Mierda Pues ya está Esta era la única oportunidad Que tenía Media que da A una mierda Porque ahora mismo ya Lo que le quito Bueno, en verdad Quita, le quito Yo voy a de estar Por mis sueños, tío Dale ahí Con audacia Me cago en Dios Aguanta, Red Aguanta, bebé Te quiero mucho No Venga, a ver Vamos a tranquilizar No es posible We can do it Bueno Si me dejan de disparar Mejor La verdad No No, veredicto final Otra vez No Oye Que no quiero hacer No quiero hacer Coraza, tío O te curas Sí, sí Heal up Exacto O te curas bien O F Red Mátalo, tío Mátalo Se hizo Épico, eh Ha sido épico He luchado Te lo digo, eh He luchado Vamos He luchado Con todas mis fuerzas, eh He luchado por mis sueños Pobre tifa, eh La tuve que sacrificar al final Es que no tenía vida Para el verdicto final, tío Este Este juego ya me lo he pasado Uff Que subidón Y encima Vamos, yo entiendo Que este combate Está pensado Para que uses Esna Porque tenía Te ponía el debufo ese De la balanza Pero vamos Que yo me lo he hecho Sin Esna, eh Que a lo mejor Va siendo Era de Subesna Ya te digo También, pero bueno Ay Vamos a curarnos Sufriste bastante En verdad Me gusta Yo creo que lo suyo Sería hacerlo Sin reducirle la fuerza Pero Serían unos cuantos Intentos, ¿sabes? De ver un poco Cuál es el patrón De los ataques Del enemigo Y luego A partir de ahí Ya empezar A hacer una estrategia Contra él Ven a ser Dignity ¿Qué tal? A ver Ese es por un lado Tengo más De estos De combate Sí Que voy a conectar Las torres No te preocupes Vale Que en verdad Tengo que en verdad Tengo un poco más tanques Que Claude Y que Y que Tifa Un pelín Por las habilidades Y eso Y bueno Por la vida Claude Se lo hace Claude Solo Estoy aquí un poco De atrezo A ver De ser un poco Un poco más Por culero Es que se ponen Delante Y dame Un por culo Increíble Vamos a ver Espiral Segadora Vamos Ignorando A los de los juditos La verdad Una vez Que los coges Por detrás Reviéndalo Vale Bastante fácil La verdad En verdad Retro Que tú lo dejas Solo ahí Y que vaya llenando El solo La barra de venganza Porque yo Lo he estado defendiendo Me da un poquillo De pereza Sobre todo Con bichos normales Y luego ya Cuando te pasas A él Tiene la barra De venganza Llena Es lo que estoy haciendo Últimamente Porque si no Cogerlo tú Desde el principio Es quedarte defendiéndote Y me parece Un pelín aburrido Aunque La verdad Es que la que más Me gusta luchando Quitando a Claudia Tifa Es Yuffity Y no la estoy cogiendo Por mis principios De coger los que más Me gustan Que es En este caso Retro Aunque la iré Cambiando Vale Voy a decir Un porculo El de la bolita ¿Ese? Debería De analizar Ahora que lo pienso Vale Análisis Debería Tira fuego Y no con el perrete Creo que tengo Piro Sí Con perrete Buah Lo he O sea Ha muerto Bueno Emxin ¿Qué tal ¿Qué tal Vuestro fin de gente? ¿Habéis hecho planos? Os veo Aquí Esperando Al golf ¿Es que no tenía De vida Ninguna Magia Espérate Para esto Creo que Red Sí que va Está bien Ole Muy bien Estoy muy orgullosa Una vez que entra En el modo Vengativo Ahora que lo pienso No puedes No puedes Deshacerlo ¿O qué? Este está roto Mira El rayo Este lado Da mucho Asco Vale He explicado Deseando que te salga La cita con red Mira Yo no quiero saber Si Hay una cita con red O no Pero De haberla Estoy empezando A comprar papeletas Empezaba en los vídeos En YouTube Pero no tuvo mucho tiempo El juego Tal y como empezó Al principio Era un poquillo flojo Pero A partir del final Del segundo capítulo Ya Vamos No sé Es como que Ya estoy sesionada Con el juego No pienso en otra cosa Y estoy yendo La verdad que Hiper lenta Vamos ya te digo Cuando llego A una ciudad Me pongo a andar Intento leerlo todo Estoy intentando hacerlo todo O sea que Mejor O sea No sé vosotros Pero en mi caso El juego es mejor De lo que yo pensaba Que iba a ser Yo pensaba Que iba a estar bien Pero no Que iba a hacer Esta puta barbaridad La verdad Y también me preocupaba Que Que no fuese Suficientemente grande Porque como Hay muchas localizaciones En comparación al remake Pero todo lo contrario No se siente Nada ruseado Los personajes Perfectos No sé Estoy encantada Con el juego La verdad Si diría que es mejor Que el remake Si 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 Sin duda ¿Hay alguien A quien le parezca Mejor el remake? Yo creo que no Ostras La medusa Ese es un coñazo La medusa Pero un coñazo Importante Vamos a matar Primero a esta gente Me encanta Esta música Tío Del rollo Ostras El Goldsaurce Tendrá el coliseo Ostras Si es el coliseo Goti Si tiene el coliseo Goti Ostras La medusa Se ha muerto Sola Mis amigos La han matado En que momento Si es que No me da ni cuenta A mi me costó mucho Arrancar con Rebirth Pero a partir de YouNo Estuve dentro Literal Es mi experiencia Y es lo que le estoy diciendo A todo el mundo Yo cuando empecé Sobre todo El comienzo 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 del juego Dije No me está gustando El comienzo Comienzo O sea Lo que es literalmente El comienzo Luego lo de Nibelheim Estaba rarilla Porque El juego iba a regular En el sentido De que el modo rendimiento Que no se veía muy bien En el modo gráfico Que no iba del todo Entonces estaba un poco Así rara Pero ya a partir de YouNo Buah Ya es como Paja Paso de ser un 6 A ser un puto Diego Estuve por aquí Gente Toqué la canción De Barret De momento Ha sido la más difícil Que ha salido Y además Que parece que estaba Rara hecha Porque Os juro por Dios Que me salía Que fallaba Teclas Que yo no había ni pulsado O sea Me estaba rayando Que flipa La canción esa De Barret En fin Estamos listos Estamos listos Ya para ir al Gold Souther 100% Ya no tengo Ningún tipo de excusa Ya he hecho el simulador De combate Lo he hecho todo Y ya se acabaron Las excusas No tengo que ir Me da cosas Sí a mí también Me gusta El matiz Que le están dando A cosas que no tenían Explicación Además bastante Incluso cosas Que han cambiado Que Que en el original De una manera Y en este Están haciendo de otra Simplemente porque sí Porque es mejor También me han gustado más Como que ya Hola Pesca Alberto ¿Qué tal? ¿Qué pasa con ya? Ni que hubiera Vamos Si es que ¿Qué hago? Si es que no puedo hacer más nada Mira Corré la aldea Esto He ganado A las cartas Me falta Para hacer una secundaria Que es la del Johnny Pero es que no puedo pasar Así que Para allá Es sin nerviosa No quiero ir Sí Ya acabo de retrasar Sí No quiero ir Y quiero ir a la vez Por una parte quiero ir Y por otra Me da muchísima pena Avanza Es como Es como El Gold Souser Era una de las cosas Que más quería ver Y Y ahora voy a descubrirlo Otra vez con la palomita Llámanos por favor Deja de joderme la vida No estoy nerviosa Necesito grabar antes Un segundo Estoy nerviosa Es que esta era Una de las partes Que más ganas tenía Voy a guardar Aquí Estoy nerviosa Estamos guapos Para ir al Gold Souser Me voy a apiarme otra copa ¿Qué os pasa? Sabéis cosas que yo no ¿Verdad? Es que estoy nerviosa No estoy preparada Voy andando ¿Vale? Venga Se viene Gold Souser Gente Llegó el momento Ahí la cita Esto nos llevará a la salsa Hey No puedes dejar que Estas malas Hablas con eso Dejamos regresar Y Estas malas O sea Dejamos Practicalmente Toda la ciudad Seguida Seguida Dejamos Si Por qué Soy el único Que está Estaba Dile Dile Que Puedo Lo ¿Verdad? 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 Estaban hablando como te vendiste por dinero, pero... Sé que eso no es verdad. Eso no es tú. Entonces, ¿cómo llegaron a esto tan mal? ¿Dónde está esto? Esto sobre ella? sobre Marlene? La corral no era mucho, un lugar decento con coel decentes. Decentes oaks, también. Rápido alrededor de los edos, pero... Big hearts, salt de la tierra. Y yo, los llevaron todos hacia el río. Llegué su futuro y su esperanza. Buena guitarra, eh? No? So, ahora solo Dine se opone. Dine, ¿no? Dine, ¿no? Exacto. No podemos simplemente abandonar las minas. No después de nuestros padres y los abuelos riesgos de sus vidas para mantenerlos. Súo, Dine. Lo siento. Pero nadie ve ningún futuro en coel. Así que te puse, ¿por qué romper nuestras manos de trabajar más y más más, cuando estamos llevando más de casa, año tras año? Si te puse, señor. Una vez que el reactor esté completado, una parte de la renta irá a la ciudad. Sua comunidad será preservada. O... Enriquecida, debería decir. Escucha, hombre. Esta es tu oportunidad de dar a tu hija una mejor vida de lo que tenemos. ¿Verdad? 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 No, de verdad. 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 Bueno, entonces, todos el favor. Dos años después, el reaktor se terminó, y el tránsito salió sin un hinch. Todos estaban ecstáticos, confiados que era el tránsito de una nueva época. Y luego, un día... ...el reaktor explotó. ...el reaktor. Bueno, ¿qué te pasa? Ese... ese pech... ese que churro... No entiendo, ¿por qué lloran toda la ciudad? Para crear una historia que es el trabajo de un grupo local de insurgido. Pero no hay un vingador de cerca del reactor. Ellos se lloran justo a través de sus nariz. Churros... Sí, sí. Pero aún no hay mucha sangre en mis manos también. Me puse por el reactor. Me puse en el camino que nos trae aquí. Barret. El caer está esperando. Peso emocional, eh? Peso emocional, eh? Es que no sé hasta qué punto es más fiel el inglés que lo que estamos leyendo, pero me gusta quedarme con los dos matices, la verdad. No quiero tu simpatía o tu pide. Puedes mantener todo ese nonsensio. Hice lo que hice. Y puedo vivir con ello. Ya veis, nos hemos puesto en un mood. Como súper triste antes de hacer el saucer. No, no hay nadie pero tú, pensando en cuánto divertido vamos a tener. ¿Verdad? ¿Quieres mirar? Se viene ahí. Ah, el puto perro, tío. Personajazo, Barret, eh? Como lo han mejorado, de verdad. Voy a... Voy a... Hola, Consi. Es muy bueno. Capítulo 8, eh? Ahí está. Otra. Otra. Oh, ¿será que es un ovo adiós? Sí. Esto es increíble. Ostras, tío. Qué poderazo de esa cara, ¿no? Mira, hasta la llegada igual. Ostras, solo espero que la música no sea igual de repetitiva, por favor. Eso sí que me gustaría que lo mejore hacer un poco. Dios, qué pedazo de escena acabamos de ver de entrada, eh? Me estoy poniendo nervioso. Ven a Rafanto así. Ostras, qué mezcla de sentimientos. Temazo para... Lo de la explicación de Barret. Eh... Nos hemos puesto SAD y ahora estamos en el Gold Souther. Sentimientos, eh? Este señor cómo ha llegado al Gold Souther, tío. Que alguien me lo explique, por favor. Pobrecico mío. Eh... La... La música yo me conformo con que no me taladre tantísimo el cerebro como la original. También es que es verdad, es que... Que en el original estuve aquí cuánto tiempo, tío. Si creo que... El mismo tiempo del juego que tuve... Eh... Pude estar perfectamente en el Gold Souther, vaya. Ay, tío. Estamos en el Gold Souther. No puedo. Estamos en el puto Gold Souther, tío. Me muero, eh. No soporto esto, tío. Mira, cajas de Welcome to Gold Souther. No puedo, eh. No puedo, eh. Pero es que estamos en el putísimo Gold Souther. Que no destruye el escenario. Que estás haciendo retroces que se porta mal. Yo me estoy comportando. Materia de curación. De un nivel. Para qué quiero yo eso a estas alturas. Lo que me vendría bien, tío, o sea... Eh... Te dejan curarte poco, eh. En el simulador de combate. Porque, claro, cuesta tantísimos PM la curación. Que dime tú. Se viene, gente. O sea, se viene uno de los picks del juego, seguramente. Bueno, y que viene R13. Que poco me... Me acuerdo de él. De R13, perdón. Que ahí sí. Ese me va. Mira. El colgador. La verdad es que nuestro grupo salió pintor. Este es un viejo borracho. Un viejo borracho putero. A ver cómo han hecho el Gold Southeret. Yo, de verdad, con todos los minijuegos que ya hemos jugado... ¿Meterán más minijuegos? ¿Será posible? Vamos a dar una vuelta. Vamos a dar una vuelta por aquí. Sigamos atrasando el momento. Mira el Checo Square. Miren Square. Battle Square. Ghost Square. Wonder Man Square. Skywheel Square. Ostras. Muchos squares. Oh my gosh. Oh my gosh. Ya de por sí a mí en la vida real me encantan los parques de atracciones. Es una cosa que es que me puto encanta. La carrera de Chocobo, Dios sabe que la voy a perder 50 veces. Me voy a enfadar muchísimo. A unas malas. Si veo que soy muy mala, lo pongo en rendimiento por lo menos para estas cosas. A ver si mejoras algo. ¿Y aquí la gente por qué llega en helicóptero, tío? Nosotros en un puto tranvía y esta gente es... en business. Y nosotros somos unos asquerosos pobres ya. A ver. Lloro, eh. Lloro, eh. La verdad es que era surrealista con el mundo este de Final Fantasy VII que estuviera esto. Dios tío, esto no podría existir en la vida real. Sería la polla, eh. Bien, entonces... Welcome to the Core Saucer. Aquí cada uno a lo suyo, vaya. Tío, o sea... Oh my gosh. Estamos llegando. De todas maneras, la cita era más tarde, ¿no? En el juego. No, al final tendrán la cita entre ellas dos. Estoy intentando disfrutar, pero creo que no es lo suficiente nunca. ¡Ostras más! ¡Mila Sekai Ships! Es como cojo el juego. De todas maneras, mi parte. No. No. Para el juego de la verdad. El tos, va a vivir. No. Sí? El tos, va a vivir. ¿Qué? ¡Ostras! ¡Qué rápido han aprendido a bailar! ¿Qué es esto? ¡Ostras! ¡Eso es muy petardacio! ¡Ven, asistines! ¡Ay, el puto dio! ¡Ay, el puto dio! ¡No, Claude, vete! Es que tenemos pelos de protagonista, gente. Nos huelen. ¡Ah, bueno, Claude! ¿Cómo lo hacemos? ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ahora, ahora! Cuando la fecha nos presenta a un desafío, tenemos que levantarnos para conocerlo. ¿Estás listo para rumbo? ¡Claude! Final Fantasy VII es eso que pasa mientras te torturan, tío. ¿Un bailecito o qué? ¡Claude! ¡Es que está torturadísimo todo el juego, tío! ¡No puedo! ¡No! ¡Una polla! ¡El juego de peleas! ¡Hostia! ¡Yo era malísima esto, eh! ¡Uuuh! Pero... ¿Y guardia? ¡Hostia, qué difícil, ¿no? Los... ¡Ostras, tío! ¡Ostras, tío! ¡Qué cosa más petarda! Y con la BTC y todo, ¿eh? Claro, esto tiene una BTC interna, entiendo yo. Mientras su guardia se baja. ¡Ostras, tío! ¡Qué mala soy, ¿verdad? ¡Uuuh! ¡Me la he comido a Blast! ¡Muy difícil! ¡Ah! ¡No sé esquivar! ¡Con la L nomás! ¡No sé esquivar, eh! ¡A ver! ¡Vale, ahora! ¡Joder, me ha costado, eh! ¡Es que para mí que eran los de la B! ¡No sé por qué! ¡Dios, la música esta, eh! ¡Mortal! ¡Me descojono, tío! ¡Me descojono, tío! ¡Tío, si le he dado! ¡Me roban! ¡Es que se me... ¡Uuuh! ¡Me tengo que fijar seguro en él, ¿verdad? Pero... ¡Mala! ¡Ah! ¡No le voy a dar la vida a dos seguidos, eh! ¡No le voy a dar la vida a dos seguidos, eh! ¡Venga ya, imposible aceptar dos puñetados seguidos, eh! ¡Ah, vale! ¡De la izquierda! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Uuuh! ¡Qué mala soy! ¡Soy malísima! ¡Voy a escribir a Quarenis, eh! Voy a escribir a Quarenis, pero ahora mismo, vamos Es que me cuesta mucho leer, eh Nah, la estrategia era decirle lo que me decían Pero es que no... O sea, yo no sé luchar Yo estaba como pollo sin cabeza O sea, no sé cuándo tengo que darle por la izquierda O por la derecha, la verdad No me ha quedado claro ¡Toma! Pero si siempre fallo A ver... ¡No! Le daba al otro lado Es que... Es que... Es que... Yo me entiendo Me estoy desconcentrando yo sola O sea, ya lo he pillado, pero... Tengo dos IQ ¡Ay, el límite! ¡Qué me descojono! ¡Qué me descojono! ¡Ay, no! ¡Está variando mi afinidad con Red XIII! No puedo Me va a salir Red XIII en la cita No puedo más ¿Qué habilidad tiene Cloud para atraer a todos los petardos, tío? Es que tiene... No puedo, eh No puedo Es que tiene pelos de protagonista No lo puedo evitar No lo puedo evitar En el original, desde luego, no era en la primera visita Pero aquí no sé cómo... ¡Ah! ¡Se ha emocionado! ¡Se ha puesto a celebrarlo! Es que se viene arriba, tío O sea, en el original no lo era Pero aquí no sé si lo habrán hecho igual Míralo, qué contento Está sonriendo Es un bebé Qué petardo todo, eh Muy petardo todo Tío, vaya pa' qué torro Ah, el ticket de oro Nos lo regalan Nos lo regalan Vaya pa' qué torro Que tiene, eh O sea, tiene un tercer cuádrice ahí Qué barbaridad Qué petardo es todo Todo es todo muy petardo, eh Voy a... Necesito guardar todo esto O sea, lo siento Mucho y pido perdón No puedo, eh Es que... Mirad, gente Gente, mirad la afinidad Como tengo los personajes Que me van ganando T-Fire y Red XIII Tengo que hacer algo Ay, mirad que ha seguido bailando No puedo No puedo Mirad allí imitándolo Me descojones Que esto es Disneylandia Pero del Final Fantasy, tío No puedo, eh El Tomberry Buah, esta sería yo Esta sería yo Literal Mismo tamaño Mismo todo Es muy exagerado O sea, se lo han sacado Vamos Ya te digo que Ni en mis mejores sueños Me esperaba algo así Ni en mis sueños más húmedos No quiero ir a... Buah ¡Bah! Ay, Dios Lloro, tío Lloro, eh Es que son unas petardas, ¿eh? Pero no, ¿Dónde está puntando? ¿Por qué no te vas a ir a la cabeza? ¡No! 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 No, no, no! ¡No! 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 ¿Por qué no te vas a ir a la mesa? O sea, ponerlas en su lugar. Que estuvo 4 o 5 años después de a Mako. Mientras experimentaban con él, a ver. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 no me van a dejar vivir, ¿verdad? Me flipan los putos túneles estos, ¿eh? Me flipa. Me gusta el guiñal final 13, ¿eh? Está bonito. Estoy flipando, tío. Estoy demasiada. Es que es demasiado, ¿eh? Que le han puesto un noventradite del juego. Se han quedado corto, ¿eh? ¿Puedes creer esto? ¿Esto es lo que el planeta está matando? ¿Esto es lo que estamos en la sangre? ¡Vale! ¡Vale! ¡Marco! ¡Vale! 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 ¿Cómo todo tiene ahora tantísimo sentido, eh? ¡Ahí está! ¿Qué tenemos aquí? ¡Esta! ¡Los ojos aquí! ¡Ok, listo! ¡Fortuna, extraordinario! ¡Puede ahí! ¡Es un juego, ¿verdad? ¡Pruede un bello! ¡Vamos, pal! ¡Dale un beso! El cerro de oro es pensado que es un lugar feliz, lleno de personas felices, ¿verdad? ¡Dale a nosotros esos paredes blancos! ¡Vamos! y es que estoy alucinada tío estoy absurda o sea estoy alucinada tío me ahogo espérate se puede echar aquí una foto estaría guapísima absoluto fin absoluto fin y además la postura de claud absoluto fin que es que no le hace falta filtro o sea se puede cambiar este ajuste bueno me sirve mira una fotito es que es cine gente o sea es muy cine esto además el contexto que le dan de guau están aquí consumiendo muchísima muchísima energía de marco para estos efectos especiales por estas parques atracciones el puto casi creéis que casi también va a ser un personaje que van a rescatar del final 7 porque casi suele ser un personaje que no le gusta a nadie que yo siempre he defendido porque al final todo el rollo este de rift de que estaba a favor de la gente decir de de midgar y eso siempre me gustó mucho pero la gente siempre lo dio por la traición del principio tengo mucha curiosidad de como como lucha porque en el original era muy random todo con los dados con los ataques con todo hola gato lo siento es que gato necesita su ración de cada minuto de cariño es que es flipante esto es pero porque iba yo a plaza al bicho este tampoco nos pasemos a ver si me dice algo más que es mega famoso tío la verdad es que el el moguri está mega curse del ht en plan se le mueve ahí la tripita es que está aquí dándome cabezazo no la estáis viendo pero es que es muy pesado está aquí está aquí siendo gato qué guapo el hotel tío demasiado y las músicas son iguales esto es igual vamos es igual no paro de echar fotos no paro de Que flipazo es Es que es todo Este juego está hecho con muchísimo cariño Pero mucho Mucho cariño Que pasada, tío Es que está todo Demasiado bien hecho En plan, es demasiado Se han pasado, ya está, no pasa nada Se han pasado Me está mirando Me está mirando Me está mirando ¿Están aquí en la tienda de objetos? Y con el Ay, con la marioneta O sea que te salía del techo Nena de recepción Quizá viene después Buah, la ambientación es la polla Tomber Robot ¿Qué será, tío? Pues aquí estamos Que acabamos de llegar Nos han mandado para los... Estoy flipando, la verdad Lloro, tío No quiero que este momento se acabe Quito el stream y mañana sigo Ay, Dios Es que todo el juego es una sacada Yo me pregunto si pueden seguir a este nivel todo el rato Porque vamos Vale, es que tengo que ir para allá Un momento Vamos para acá ¿Esto? Vale No creo que me dejen mirar muchas cosas hasta que no avance ¿No en la historia o qué? Soy muy feliz Soy muy feliz Llamadme con Fornistra Es que está todo espectacular De hecho Tengo que dar recepción No entiendo Buah Too much Nos hemos quedado solos Rarri y yo, eh Ahí queda la cosa Las chicas se han ido Y nos hemos quedado Su puta madre ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Por qué le llaman un pet? ¿Por qué le llaman un pet? ¿Por qué le llaman un pet? Siempre está todo completo ¿Por qué? ¿Por qué le llaman un pet? que creepy no que casi se le pongan los ojos de colores o sea lo que es el peluche porque hablo con un prurrobarlo de nuevo convenientemente y aparte que es incómodo y la sangre al cerebro que locura eh que locura let's go a ver nuestra habitación que tal solo espero que lo de la cita sea igual que que siempre que te llame a la puerta y sea ahí con toda la emoción da a ver quien te sale te ha sesionado eh se lo va a pedir claro y le va a decir lo de perderás a alguien querido y 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 me gusta que se estén tomando su tiempo para todo incluso para para entrar en el hotel en las habitaciones no quiero que se acabe el juego nunca jamás tiene que ser un juego infinito y 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 pero es que yo no sé nada como me pongo a fumar ahora voy a coger un colocones pero dice controlar a zac yo no estoy controlando a zac mira la materia blanca y los 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 que gratuitos tío y y no yo creo que él está hablando a claud no ahora mismo o sea que no puedo es que no puedo con los porros los porros que son increíbles oye no le puedes tapar los pies porque eso es muy incómodo eh estar ahí con los pies sin tapar es lo peor que hay pero pero que nos mira gente es que nos está mirando jajaja yo de verdad yo es que no puedo más o sea es que es muy 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 porro es excesivo tocarle una teta hay que hacer el diálogo justo ahí coge la materia esa blanca porque en nuestro mundo nos hemos quedado con una materia transparente y me parece a mí que nos hace falta eh ay dios ahí está la silla de ruedas van a venir los de cintra o algo no es que encima la casa de aires puede haber un sitio menos seguro ahora mismo si es que los de cintra saben que estamos aquí ya me estoy cargando la casa de aires también esto esto va a traer consecuencias eh pero es que donde se supone que están bigs no está bigs aquí arriba supuestamente descansando eso es lo que se ve en el final del remake o donde estaba en la habitación de aires es que no me acuerdo ya pero vamos que también estaba por ahí tranquilo eh midgar png apetece eh apetece un poco de de lo que sea eso la verdad es que a aires eh dentro de lo que es midgar era clase alta eh si se ve rarete osea no tiene las flores osea está en la mierda básicamente es porque aires está mala o porque el planeta se está yendo a la mierda las flores crecían por aires o descuidado o que se está muriendo porque aires también lo sabe tú sabes que está mal o el planeta está mal o lo que hemos hecho o tal es que me todo sabe tío esto tiene tantas lecturas mira aquí está voy a guardar en otro sitio que se aquí miralo ahí está y se la pela el perro el perro ese perro era diferente mira es que lo del perro pero thank you perdón ve el VIX y ve el VIX a mí Marlene a lo tonto me hizo llorar en el remake eh cuando vas a buscarla y te la tienes que llevar Míralo Míralo Solo ha sobrevivido él Es que salen los guantes de ellos y... Sí, sí, está en modo David Pobrecita, me da pena Déjame pensar No me gusta rímenes No, me gusta rímenes, a veces No malo, chico No malo, chico Pero gente, es que sale porro Pero es que sale muy poco porro Es como que nos dan una calada, ¿sabes? Y nos lo quitan Pero vamos Queda 100% confirmado Vamos, es que no puede ser otra cosa más que otro mundo Yo qué sé, o sea, es que no puede ser otra cosa Es que, mira Agato Yo cuando Cuando me pasé el remake Y todo el mundo empezó No, esto son líneas temporales, no sé qué Yo me puse en modo defensora máxima De que el Final 7 no iba de líneas temporales Que no creía que iban a meter las líneas temporales Porque no tiene nada que ver con la historia Y este juego no va de multiverso ni nada de eso Y siempre defendí Va a ser la cabeza de Cloud O sea, lo que él recuerda O lo que él está mezclando O fantasías que él está teniendo Pero es que A cada cosa que sale Se me desmonta más Es como que ya no No es que la descarte al 100% Pero cada vez me cuadraría menos que fuese eso Lo que pasa es que lo del multiverso Me parece como demasiado obvio, ¿sabes? Es como, es lo obvio Lo obvio que tienes que pensar Pero cada vez Pues lo veo menos posible, tío Pero es que Yo qué sé Yo qué sé, tío Yo qué sé ¿El otro porro o...? Es que no sé No sé Es que no lo sé No sé Ustedes tampoco, ¿verdad? Pues ya está Yo creo que no lo saben Y no mura todavía Me ha salido Tifa ¿Esto es oficial? ¿Esto es oficial? Es oficial, ¿no? Pero entonces Han adelantado las citas, ¿eh? The odd woman out I hit it off quick, ¿eh? Must be nice to make friends that easily What? Like, you can't? ¿Estás muy feliz? I don't know I act like I can Think I always have Ever since I was a kid Anyway You up for a little exploring With me Me apetece Me apetece mucho ¿Cómo no me apetece? Cato Cato Se quiere Se quiere A ver, gato 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 está nervioso Gato se está poniendo muy nervioso Gato Gato Corre Corre Se ama Se quiere mucho Atrévete con las diversas atracciones Que ofrece con Solce Para tener puntos dorados Puntos dorados, ¿eh? Los puntos dorados Se pueden canjear Por toda clase de artículos En los mostradores Que hay en cada plaza del parque Entre los artículos disponibles Hay algunos de que les he dicho Muy poco Esos son como los GPs Menudo pan sin sales Un poco Pobrecillo Pero bueno Al menos dice ¿Cómo no me apetece? En plan Buenas, tibus Ostras Pero podría haberme salido Red 13 Gente Si a alguien le da igual Los spoilers Si queréis buscarme La cita de Aery Y la vemos en Youtube Después de hacerla de tipa La podemos ver Para enfadar Pues me enfado, ¿no? Pero Me están saliendo muchas cositas Para hacer con mi novia Aquí no hay nada Donde pueda entrar, ¿no? Oye, pues han adelantado la cita La han adelantado Pero yo estoy yo feliz, ¿eh? Pero ¿por qué es spoiler? O sea, ¿por qué es spoiler? La cita con Con Aery Una vez que haya hecho La de tipa, ¿eh? Antes no Uy, por fin un tiempo a solas, tío Que siempre me había forzado Hasta con Aery A ver, tenía todas las papeletas De que fuese tipa Antes que Aery Porque con Aery Tengo menos afinidad ¿Qué es lo que pasará Si llegas aquí Con la misma afinidad Con las dos? ¿Te dejará elegir? No creo, ¿no? A la florista Nunca le ha importado Que yo se aborde con ella, ¿eh? Ya, no sé Habría que ver ¿Te van a mostrar Que a Barre se le va a la cabeza? Bueno, te van a hacer sospechar, ¿no? De... De él Para cuando ocurra el momento Lo siento, gente No puedo estar en el chat Tengo una cita Hubiera estado cine Que Tifa se hubiera puesto Otro vestidito, ¿eh? Así mona Pero claro ¿Dónde lo va a sacar? La pobrecica mía Me voy con mi novia, gente ¿Esto ya está disponible? Anda, han cambiado de sitio Los NPCs, ¿eh? Ah, todo va con los puntos No puedo usar, claro La carta de la tele embrujada El legal de los millas El pelo chetón ¡Oh! Es una pieza de coleccionista Flipante todo, ¿eh? Demasiado flipante Ostras, que de cosa Hay muchas cosas Mira, otras playards Ya había conseguido alguna Desenterrando con el Chocobo Otras mineral de Mitrilo, ¿eh? El Mitrilo era bastante Importante Loveless Un póster Lo que va a cantar A Eris Es lo de Loveless, ¿verdad? Vale, vale, vale Yo decía Si alguien me buscaba el vídeo Y yo no lo voy a buscar Porque si no Van a empezar a joderme Ostras, una carta Y tú tienes Van a empezar a joderme Con... Con los... De estos Con el logaritmo El algoritmo No el logaritmo Un logaritmo soy yo Eh... Guapísima la figura Hay de todo O sea... De todo Depende del sitio Buah ¿Pero en serio ¿Qué queréis? ¿Que termine la serie O que no? Cuanto más Dure la serie Más tiempo estaré En stream Miradlo así Pero soy muy mala Los minijuegos, ¿eh? Ahora puedes viajar Instantamente Entre las distintas áreas Del Golf Salsa Haciendo uso De su robot turístico La Moguía Explora a pie El parque Para descubrir Todas las plazas Y añadir a la lista De destinos De la Moguía Así si quieres Volver a alguna plaza Gracias al viaje Rápido Solo tienes que hablar Con este Enseñable Robert De momento No tengo casi nada Eh... Prefiero ir a pata, ¿eh? Ahora mismo Desde aquí A ver si me aclaro Con los sitios De hecho me sorprende Que me hayan salido Tantos sitios, ¿eh? Que tengo que disfrutar De mi... De mi cita Gente Tengo que saborear Este momento Cada minuto Buah, que alegría Que no esté A Eris Cogiéndome del brazo Me encanta que la música Sea así Rollo de tifa En alguna zona Parque central Es que hay un montón De cosas Es que ahora mismo Me siento Súper perdida Me siento muy perdida O sea, no sé Voy a ir en plan Borracha Esta es la plaza principal A ver El Skywind El Speed Square El Battle Square Ostras El Battle Square Apetece ¿Puedes ir a cualquiera De los sitios? Mira la música De tifa Venga la noria Esta Esta es una noria Bueno, lo que seré La Jondra Sí, sí Voy a ir Tranquilamente Pero vamos Que estoy un poco Perdida Oh, una materia No, una materia Ostras, tío, estoy... Vamos A ver, momento que me asome por aquí Es que es gigante, eh Este es el Wunderman Square Que no sé qué será Vamos aquí mismo Venga, vamos aquí mismo Total La música cambia Depende del personaje que te toca Porque suenan como algunas notas Del T-Fastin Ah, ese era el que tenía Varios minifuegos juntos Esto mola, eh Olitas, ¿qué tal si haces la patita? Pero no le puedo comprar nada a mi novia de comer No, no tengo puntos cerrados de nada La Yuffie Nos pilló ¿Y dónde vamos? ¡No! Vámonos aquí, por Dios O sea, de gato estaba claro El minijuego, eso soy malísima Muy mala Mucho Este lugar parece divertido, ¿eh? Ahora estamos hablando Eso es prácticamente llamando tu nombre Que te matas Pero es para los niños ¿Tienes miedo de los niños? ¿Estás miedo de los pequeños videojuegos? No, nada Vamos a ver cómo se mantiene contra la verdad ¡Olé! Ostras, pero este es de miles de cosas Eso, corro El de las motos no Soy muy mala Mira las cartas El 3 de Brogler este No sé qué será Ah, esto es lo de Lo de las peleas, ¿no? Las motos Las motos Que soy muy mala, gente Y esto es un mural Sin más Mira el Kaisi de ahí Es que soy muy mala en la moto En plan exagerado Pero A ver Aquí Visita la Plaza Maravilla Ahora mismo Estamos en la Plaza Maravilla esa, ¿no? Es que claro Me lo ponen en español Tendrían que haber dejado Los nombres en inglés Coño Soy muy mala en la moto Mucho Pero mucho En plan Doy pena Doy mucha pena Tengo que elegir Una cosa solamente Gente Tengo que escoger una Y ya está O voy a tener que hacer O voy a tener que hacerlas todas Lo digo porque Si tengo que elegir solo una Prefiero coger una diferente Porque con las motos Soy muy mala Aparte esto ya lo hemos visto Pues de milagro De milagro No hay fila de dos horas Para acabar mis juegos, ¿verdad? En ese sentido El juego no ha sido muy realista Es que eso Tengo miedo De que Tienes que hacer las motos Si o si es Soy muy mala Encima no me acuerdo Pero bueno Haré lo que pueda Cuando se me solicita A ver Que estaba claro Que iban a reciclar Un montón de minijuegos No le ha quedado más remedio ¿Y Tifano se me monta detrás? Ahora que lo pienso En este juego Los límites nada Que mala soy Soy mala de cojones Los conitos ¿Esto me quitan punto o algo? Me quiero Es que me he querido Ir para la derecha Para la derecha Y no me han dejado Es terrible Porque no tengo El super turbo otra vez No veo que se llene Deseándola aquí No me arrecazo Ay, había moneditas Que malas Esto no gira Lo bueno de esto Es que no puede aparecer Roche Que es un videojuego De motos Supuestamente Ojalá Cogerá alguna moneda La verdad Vale Ya he visto Que tengo como Barritas Amarillas Ahí Ah Es muy difícil El control Ah Madre amor Hermoso No giro Se me sube solo La moto para acá Ahí he hecho Un buen tajo Me quedaba poco De los 30.000 Bueno Lo punto Las barritas Buah Se me da Es que gira muy mal ¿No? Será porque tengo que bajar Tengo que dejar acelerado algo ¿No? Cuando va rápido Con el heredo Ah, vale El heredo La verdad Es que no lo he pulsado No Mira que Con pesada Nivel intermedio Tampoco está tan mal Está bien Está bien Vamos a A otra vez Dios mío Huye de Yuuki Por favor Que se me acopla No quiero saber Nada de nadie Espérate En verdad Me han dado GPS de esos ¿No? Podría haber mirado En la En la tienda De ahí atrás No voy a ir para allá A ver si puedo Canjear algo ¿Pero qué haces? ¿Que hay más sitio? Ahí yo voy A ver Si hay que estar Las cartas Y eso Pero voy a hacerlo De la historia Ya luego Cuando Cuando termine La historia Volveré por aquí No tengo que hacerlo Ahora todo A ver Además Esto es un sitio Perfecto Para cuando no Tienes streaming Pero tengo A ver 150 Mascotas Del Gold Saucer Figuras de combate Lo que pasa Que esto es de coleccionismo Esto en verdad Ya ves Recuerda la importancia De guardar con refuerza De Klaus Ole, ole Que guay Pero de hecho Ese copa Súper gordito Se llama Ese copo gordo Vale Venga Voy a acumular Puntos Vale Que prefiero ir comprando Los manuales Y las cartas Vamos a por los otros Trampas Porque Porque es trampa Que yo juegue Fuera de stream ¿Qué pasa? No tengo mis derechos Como persona humana A jugar fuera de stream ¿Todo lo tengo que hacer aquí? Está feo, ¿eh? Ya coge todas las cartas O sea Acabaré comprando todo Pero es que ahora Estoy en mi cita No quiero ignorar A mi cita Todo el rato Por ponerme a viciar Hay tiempo para todo, gente Ya cuando termine Todo esto Nos podremos poner a jugar Y lo conseguiremos todo Eso ya Os lo digo Vamos Que lo acabaré comprando Todo Las meles son para pareja Ya volvemos después Bueno Ah, claro Porque esto va a ser La cena romántica ¿No? O sea Va a ser la cena romántica Tendrá que ser De las últimas Jejeje Jejeje Ahora si se parece Un parque de verdad Ahora sí El Speed Square S Supongo que también es de A ver Hombre Es que para un japonés Tocarse un dedo Es cosa importante Soy muy feliz Soy muy feliz jugando A este juego Soy muy feliz Soy muy feliz Me encanta Un Space Ranger Un Space Ranger No hay No hay Es un poco así Tengo mucho miedo De que se me acople A veces era como Yuffie, ¿no? Que no se me puede Acoplar o qué Oh, hey there, you two Just checking If you were fighting or not Mentira No gonna lie, I am the Tensy bitch jealous This place just isn't that fun when you're all by yourself There must be someone out there who want to hang out with a cool person like me Stop it This isn't the time to go making new friends, right? Yeah, you heard the man, Eres All I'm saying is Anyone can put on a friendly face Including Shinra Spice They could be anywhere Waiting to pounce Es un corto rollo, eh? If you say so Just stay sharp, okay? Oh, I will Sharp as attack Promise Now go Enjoy your date Gracias La disfrutaremos Me voy Ya, bueno Menos mal Lo prefiero Es que esta mujer está tirando indirecta Incluso cuando me ve con Tifa, eh? Es que está muy obsesionada ¿Quién te ha salido a ti, Joan Manel? Tifa es muy tímida Y además muy buena Es que ya es demasiado buena Es muy linda, joder La plaza de Chocobo Y la plaza de combate, vale? Pues vamos para acá Teniendo en cuenta que Joan Manel está muerto por dentro Me lo creo Qué feliz soy de estar con mi novia Es la caña Oye, pues me gusta que esté esto, eh? Está muy guay Esta era una de las cosas que más me gustaban del Gold Saucer Que te tirteaba, eh? Con lo de las ruletas Pero estaba muy guay En la caña Ah, bebé Pobrecillo Oh, mira un flujo De Chocobito Ojalá, si estés el Gold Saucer, eh? Es cual no tiene dinero para un tacho No pueden Me dejaría el puto sueldo En comprarme goodies de esto, eh? Me muero, vamos Mira la taza Me descojono, tío Claro, es que esto tiene que ser un sitio para ricos, en verdad Tal y como está el mundo allí La tienda de regalos está súper conseguida, en verdad Me hace mucha gracia No Uy, me... Nada, no voy a hablar porque no tengo... Apenas GP Tengo que comprar los manuales Eh... ¿Por qué me señala como para acá? Ah, porque tendré que inscribirme aquí Anda, mira Me puedo sentar descansando fechizamente Me encanta que tenga el símbolo del guardar puntos Eh... Comprar Comprar No veo así nada raro Vale Descansa por si acaso No sé para qué seguir, en verdad Vengo del hotel Menos mal que no suena todo el rato el tiniiniiniiniiniiniini Voy a guardar antes Porque no vaya a ser que pierda Y a mí en estas cosas me gusta picármela Hola, Kelsier ¿Cómo va tu sábado? Uf, grabamos aquí, eh Madre mía Ahí está Uy, qué guapo ¿Por qué me spoilean con las miniaturas? En la arena del musculiseo Puedes batirte contra toda clase de feroces rivales Ya sea el desafío de combates individuales o por pareja El uso de objetos No me voy a preparar las materias ni nada, voy a ir en plan a lo loco Dos personajes La parejita Luchando juntas La verdad que vaya, F si tienes que venir aquí con Aeris Porque Aeris en combate Buah, el puto coliseo, tío Son bichos que ya he visto, ¿verdad? La mayoría Mierda, le he dado sin querer Mierda, vete Poco se habla de que me estoy tanqueando la dificultad Al máximo, eh Y no la ha bajado todavía No puedo Puedo usar esto desde el aire No, pero esto sí Vamos a ir matando ya bichos A ver Buah, me tendría que haber puesto Fallo, vamos Por lo menos me tendría que haber puesto La materia vil enemiga Esa sí Me la tendría que haber puesta, pero bueno Espero que me recupere en PM Ponía que sí, no que recuperaban parte al menos Ostraje por culo, tío Habría sincronizado Ah, este mismo Qué deliciosos, tío Muchos Vale, a ver Esperamos más Joder, tío Cómo se ha descurridizado Me matan, me matan, me matan Estoy muy lejos Estoy cogiendo acá a ver si me hacen focus a él Esa es mi estrategia increíble De milagritu Voy a ir haciendo límites a diferentes Esa es un espelmazo, eh Tendría que haber revisado por lo menos las materias Y ponerme aunque sea coraza y muro o algo así Bueno, muro no lo tengo todavía Pero bueno ¿Me sale un combate esto? No, ya decía yo Uh, pues no sé si tengo el E3 Ja, ja, ja Me has dejado back No, no les fases, los playen Si, ah, el este En結果 A ver que tengo No, a ese no, pero ¿por qué se me trae? Tío, me lío mucho con el de ese de fijar, ¿eh? Es horrible Vale, perfecto Eh, nos curamos, ¿no? Habilidades sincronizadas... Eh, vaya cita más rara que están teniendo estos dos Que vienen de la cita y se ponen a combatir Un poco rara, ¿eh? Vale, eh... El entro Vale Aparcado Hombre, es lo que les pega hace juntos, desde luego Ya están en solo dos combates Ea, 50 puntitos Oye, hay cinco nombres, yo no soy ni tan mal Eh, voy haciéndolos todos El término de tal de alimañas A ver, espera, voy a salir Voy a ver si hacen... Ah, vale, pero a esta zona Los haré todos, ¿eh? Los acabo haciendo todos Pero ahora mismo tengo muchas ganas de ver la cita Jejejeje Jejejejeje Claro Estos son GPs ya ¿Cuáles me queda por visitar el de los Chocobos, no? No sé dónde está, la verdad Si... a bote pronto, pero bueno Jejejeje Jejejeje Muy feliz Lo malo es que No tendremos el... Gol Saucer, digamos Desbloqueado Hasta que... Hasta que no hagamos toda la historia de Corel, ¿verdad? En plan, cuando termine la cita No voy a poder venir con Saucer a hacer minijuegos ¿A que no? Eh... Plaza Chocobo Plaza de eventos Y la Noria Pero la Noria es la última, me han dicho que la Noria no Bueno Bueno, y el Speed Square este Es que ahora mismo tengo un poco de lío, ¿eh? No os voy a mentir Aquí no me has venido, ¿no? Pero no me viene como señalado, ¿o sí? Sí, ¿no? Ahí se va acercando el objetivo Hombre, es que este era uno de los momentos peak Y me ha salido el Tifa, no puedo estar más contenta Lo que pasa que a veces estaba claro Ah, vale, era esto, ¿no? Me he rayado Es que aquí... Aquí no llegamos a hacer nada Vine y me piré Es que vine y me piré, soy imbécil Es que estoy... estoy... Vale, vale, vale Ya decía yo, digo... Me parece que yo vine, no sé... Es que vi a Erick Me asusté y me cu... Esto será como la montaña rusa esa... Bueno, la montaña rusa también esa la hice 50.000 veces Ahora ven un segundo, voy al baño Estoy living, ¿eh? Lo que pasa con la montaña rusa Lo que hace todo, voy a dar la montaña rusa Como la montaña rusa de la montaña rusa Te has solucido para meter en parte de las pontas Lo que hacemos en parte de donde la montaña rusa No puedo dejar la montaña rusa pero luego la montaña rusa Gracias por ver el video. 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 Gracias. Me dais a militar de los cadetes espaciales. Bueno, yo voy a intentar lo que pueda. La verdad es que el del Battle Square daba un poco punto en comparación con el resto. ¡Evadir y disparar! ¡Ah, menos mal que se me pone solo! ¡Ostras! 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 A ver, para conseguirlo todo ya te tienes que llevar a un rato, ¿eh? ¡Se retarga! Vamos, que me conviene lanzarla, ¿no? ¡Ostras! 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 ¡Ya empezamos coneyylgamesh! ¿Tienes una coña con Phil executives? Ah, ese es mi colega Uh, que me muero Que triste, eh No sé que me ha dicho de sobra, pero vamos Será su opinión, eh, porque vamos, a mi me están dando Por toda la quemada, soy... es que no veo Ni donde estoy, la verdad Es que no veo ni donde estoy Tendría que haber apurado más los hits De milagrito Un poquito más y no lo cuento, eh Ah, pero me han dado sobra hasta de intermedio, no me han dado avanzado Bueno, el avanzado, entiendo que será más complicado, ¿no? Y esos puntos dorados últimos de 75 Ah, bueno, es lo que me dan ahora, no sé si lo repito y saco... Eh, está bien, está bien No, ya está, me conformo Suficiente Entonces, ¿eso es lo que sé de la montaña rusa? Porque si es así, es un poco esperé, eh La montaña rusa está muy guay, tío Pero bueno A ver los chocobos Las carreras de los chocobos Donde yo creo también que me la van a dar Porque yo todo lo que sean carreras y eso... Bueno, depende Estuve un tiempo jugando al chocobo racing Bastante O sea, me diste bastante La cosa es que luego El chocobo racing este que sacaron hace poco Era yo malísima No sé si es que perdí facultades O que el juego antiguo era muy fácil O no sé A ver si encuentro Lo de los chocos Porque... Oh, ming Qué bonito todo, tío Muchísimo castillo, tío ¿En serio? Hostia, hype, eh Me estás dando hype Aquí está, chocobo square Hombre, esta gente diría Ya que hemos hecho todos los minijuegos Que se los hagan todos Literal, eh A ver La puta música Pues me alegro de que lo hayan hecho bien, tío Pero que sea la crianza también El chocobo de Sam Estará el... El Teyo ese también Se llamaba Teyo Ya ves que han salido la madame Ha salido Andrea, pero no ha salido Elsa Que era el otro del triunvirato este del Mercado Muro A ver No me dejan probar las carreras Sad Bastante sad Claro, hasta que no haga lo de Lo de la prisión No me van a dejar, ¿verdad? Me salió Tengo ahí una bola como de una Yahoo Que no sé qué será, la verdad Pero bueno, voy a hacer la otra que está aquí en este piso Supuestamente Ahí se la encuentro Eben Square, ¿este? A ver Pero esto es lo de la obra de teatro, creo Que por cierto, lo de que Aris cante Ese sí que lo vi Y me parece en plan ¿De floresta cantante? ¿Caxilio Rex? Mira, más pelechitos de Goldshauser Y regalitos y de todo A ver Bueno, a ver qué es esto Espérate, no será Jessie, no Porque esto... Claro, es que... Ella estuvo aquí trabajando Lo de lo que estaba haciendo ¿No? Estaba tan tranquila y confiante, como que nada pudiera traerla. Sí, lo sé. Lo le daba mucho. Gracias por todo. Qué bonito. Estaba súper vacío. Seguida por el día, supongo. Ella siempre era una estrella, pero solo imagina a ella ahí. Sí. Quiero que lo hubiera visto. Jolín, otro sitio que todavía no toca, ¿eh? Pero es que he visto una materia ahí. Jejejeje. 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 Vigorizante de nivel 3. ¿Qué es? Ostras, pero... Eso... ¿Cuántos niveles tiene? Ah, pues... Coño. O sea... Me viene... Vamos. ¿Dónde se ha quedado? Ah, aquí. Me está tirando un bocado. Jejeje. La noria. La noria. Me gustaría, tío, que hubiese algo así más... Porque la verdad es que la cita de T5 Cloud en el original es bastante sosilla. Me gustaría que esta vez fuese un poquito más atrevida, la verdad. Dudo mucho que pase, pero bueno. Soñar es gratis, ¿no? Eh... Lo que pasa es que tengo ese punto de hallazgo. Que está en el piso 2, supuestamente. Aquí. Utiliza la movida. Ah, bueno. La puedo utilizar ahora, de hecho. Ah, bueno. ¿No es esto? Ah, aquí enfrente. Ahora puedo volver a... No me dejan ir... Bueno, voy a por todo igual. Así alargamos el juego, gente. Un casi beso, o alguna cosa un poquito más obvia. Algo un poco más atrevió, más íntimo. No que sea en plan de... Puntos suspensivos. Y Cloud, puntos suspensivos. Y todo lleno de puntos suspensivos, ¿sabes? Por ejemplo. A ver. La de Aeris. En parte de un trailer que vi ahí un poquillo de reojo. Aeris no se cortaba un pelo, eh. Pero ni un pelo, vamos. Compartir la manguit. Eso ya es demasiado íntimo. Ya te estás pasando. Más 18, ¿no? ¿A ti quién te salió... Charlie? A ti te saldría Aeris, ¿no? Porque tú eras... Total fan de Aeris. A ver, guardemos. Que este momento es mágico. No tendrás por casualidad la cita grabada, ¿no? Porque a mí, yo... Vamos. En cuanto pueda, quiero ver todas las citas posibles y cómo son. ¿Desde cuándo eres tú tan fan de Aeris, John Manel? Que casualidad, eh. Que justo cuando está Barret. ¿Qué ha sucedido? Espera, aquí ya te dejan ver que no ha sido Barret el que hace los asesinatos. No puede ser. 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 Hay un poquito de hop. No puede ser. Creo que sí es divertido, ¿no? Qué música más tensa, ¿no? Se han dado la mano Se han dado la mano Que es el japonés Vamos Es muy fuerte No Che, no Una polla Yo quiero mi cita, cita Es porque será después, ¿no? Igual que en el juego Esto era un simulacro Ese es por eso Yo lo siento Pero yo es que ya Con que se hayan dado la mano Es que me ha entrado de todo, ¿eh? Es que en Japón eso es Matrimonio, pero cien por cien, ¿eh? O sea Muy feliz Muy feliz Mucho Le ha dado la manita y él la ha dejado Espérate, espérate Almacenamiento Galería, multimedia Esto ha pasado Esto ha pasado Es que es muy fuerte O sea Es que es muy duro Yo lo de emoción, ¿eh? Que simple soy Soy muy simple Soy una persona muy sencilla Muy simple, tío Ya, a ver En realidad Un poco es relevante Cuando sea exactamente Pero mira como le mira Es que es un pollito Es muy pollito, tío Tifa Pero le ha dado la manita Soy muy feliz Soy muy feliz A ver Vamos allá A ver qué han hecho Con lo de Dine Pero oye Ha sido ¿Qué es lo que hace a Eric, Charlie? ¿A Eric también le da la mano ahí? Es que siendo Tifa además Sí Pero Es que siendo a Eric Bueno, pero es que siendo Tifa Impacta mucho, ¿eh? La mano, mano, no ¿Cómo que la mano, mano, no? Exactamente Necesito detalles de eso Le coge del brazo Es que no es lo mismo, ¿eh? La manita Es la manita Estoy curada Sí ¿En qué momento se me ha acoplado a Eric? Es que me tiene Me tiene enfilado, tío Me tiene enfilado ¿No puedo cambiar de gente? Es que no me deja vivir, tío Es que me despiste Es que me despiste Y se me acopla, tío No se puede cambiar el grupo Es que no me deja vivir Es que en combate Regu, tío No me gusta en combate Mira que en el remake Sí que la llevaba, ¿eh? Pero Esta gente no se raya De que Kai Seed les esté Enchufando tanto Pero Si te enseñan a Barretante Ya sabes que él no ha sido Que ya lo sabemos de antes Pero ¿Para quién juegue de nuevas? Como director de parque Es mi placer Bienvenido a este Nuestro paradiso Nos vemos de nuevo, joven Si quieres ir a otra vez Yo siempre estoy ¿En serio? Un director de la cabeza Ese sonido es un bug Mío Solo me pasa a mí Yo sabía que eso Tarde o temprano Me iba a pasar factura Yo creo que ella está bien, ¿no? Esto está siendo más fuerte, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! No vale porque lo que están en la canja y yo me descojones ¿Qué? ¡Buenos orgullosos de este hombre! ¡Maldita! ¡La caja, tío! La cojo me estamos Instruyendo, tío ¿Qué puedo decir? Una puta caja, tío ¿De verdad? ¿Usted no suena la caja? ¿Por qué me está pasando esto? La puta caja, tío Basta ¿Qué caja, eh? Pero si es que yo no estoy tocando caja No es una caja Pero si es que yo no estoy haciendo nada O sea, he llegado y no ¿Qué coño, tío? Si no... Si he pasado y ya está Os estáis quedando conmigo ¿Verdad, hijos de la gran puta? ¿Qué yo? Pero si las cajas están quietas Y además las estoy tocando Y no para Y yo lo único que he hecho Es venir aquí Y ya está Suena por ahí detrás Mira, yo me voy Esto es un misterio Que no voy a resolver nunca Nos tendremos que quedar Con la duda Para toda la vida De por qué cojones Suena esa caja Vale, ya se ha callado Vete a saber Lo que estaba pasando Con la caja Pero vamos Que yo entré Y ni siquiera puedo sacar el arma Para romper cajas Ni nada O sea que a ver Está muy simpático El kaisit Ahí chiquito Sí, sí, claro O sea, no creo que fuese Que se movilase El sendero del juego en sí Al final yo creo Que hay muchas cosas Que se pueden romper Para que no genere conflicto Por ejemplo En Costa del Sol Cuando coges el El cachivache ese Que va a motor Para que chocarte Con las macetas No haga que te colisione Y te quedes ahí Atascado, ¿sabes? Pero Feliz miércoles Porque el desierto Era un coñazo Y te perdías Easy Hombre, el desierto En el original Te perdías en cero coma Y eran todos los mapas iguales O sea, la historia Me mola un montón Obviamente Está muy guay Pero el mapa ese Del desierto Vamos Ahora ya Porque sé perfectamente Por dónde tengo que ir Que ahí arriba A la derecha y tal Pero La primera vez Me llevé ahí Cinco años Mañana otra vez A las diez Lo siento Es que encima Currar los fines de semana Debería de estar prohibido Que sea leve Encima Acabas de llegar ahora Son casi las doce No te da tiempo Apenas a dormir Freemlywish Por favor A ver Es que allí Es un poco rando Te pillan ahí En el battle square Y te meten ahí Al pozo Mira el red Como sabe No Los macarra Que nos roban Como es que les dejan Tener eso Por aquí Me estás diciendo Que unos putos brincados Son capaces De dejarnos ahí Noqueados Que coño Que nos hemos enfrentado A Céfiro Que me estás contando Bueno Vamos a ir Está guapo El cyberpunk De repente Que no tiene pinta De ser macarra Parece que tiene ropa cara Hermano Ay este ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo No puede ser Con los dientes de oro Gajal el midaño Entonces no es quien yo pensaba El que te dejaba ir A las carreras de Chocobo Pensaba que era O la han cambiado el nombre Una de dos Pero así no se llamaba ¿No? 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 Le han cambiado el nombre ¿No? Con la cara ¿No? 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 Tiene su propio ecosistema aquí montado Me suena algo así Y más Pero que hace el ermitaño ¿De una? Una boya Coates me suena Eso sí No eres gas Pero entonces Las carreras de una Y el desierto ¿Qué? Capachau Pues escúchame Si de aquí nos vamos a liar Hasta que yo gane con el Chocobo O que vayan haciéndose el DNI de la cárcel En el infrasaucer Ostras Pero yo podré volver aquí más tarde O lo que tenga que hacer aquí Tengo que hacerlo Ahora El puto que existe aquí es Se me resulta raro Se me resulta raro Que en español Hable así Cuando en inglés No noto que hable así Bebé Te rescataré Luego que tendremos nuestra cita ¿Vale? A ver Tiene buena pinta este sitio El infrasaucer Quiero divertirte un rato Oh Cofre de arma Devora fuerza Ojo Pues tiene buena pinta Pero esta es 100% Nueva Ostras Refuerza el modo ofensivo Al mantener pulsado el botón Aceso 3 O el peso Eseciado por el estado locura El estado locura Eso sí El ataque mágico F Es que Es una putada Porque Es en plan ¿Me compensa bajar 55 De ataque mágico Por 3 de fuerza Y un hueco de materia? Que vamos Que voy a aprender la habilidad ¿No? Pero A ver Nunca había visto La descripción así Si se tiene al menos Dos puntos de vida Esto está bien también Porque vamos La magia curativa Joder Me la tengo al máximo Por cierto Utilitaria Decoración ¿Cuál le puedo poner? A Erick tiene una Que me interesa Creo Esta De potenciar objetos A ver Está chula Se ve realidad Pero está chula Está guay A ver Voy a entrar aquí A ver que hay Las músicas que ponen Tío Son Mira Tiene una puta tele de plasma O una mierda ¿Aquí? Vale Pues nada ¿Pero por qué te pones a andar? Que quiero ir para acá Joder Joder Mira Clavaigo Me dejan explorar esto ¿O no? Bueno Vale Chill ¿No puedo comprar tampoco? Esto es de chocobos ¿Eh? Hostia Para llevar chocobos Me descojono Pero vamos Que no me llegan las plumas Es que hace un montón Las plumas cerradas Como se conseguían Yo ni me acuerdo Ah mira Necesito otro set ¿Por? No sé Vaya música más rara ¿Eh? Con las chocobos paradas ¿Se las daban? Hostia Pues hace tiempo Ya que no me encuentro En las chocobos paradas Aparentemente Pues nada Canjeo ¿Qué canjeo? Esto y el gorro ¿No? Que es lo más visible Ya veré A ver si puedo venir Más adelante Y me voy dando Una voltereta Ah mira a Esther Si es que no le han cambiado Hombre Claro Hostia Mira quien está aquí ¿Qué no me ha acabado aquí? Y me pasa de él Ay, me da mucha penita a Pico Oh, Typhoon Vale, ahora yendo por el desierto Ostras, me da mucha penita, eh El bicho Que voy a tener que ganar un torneo Mira las zapas que lleva, eh Voy a tener que ganar un torneo de cartas Ostras, esta música ya Si es la suya, eh Bueno, pues nada, no sé Veamos Aquí hay un ascensor, ¿no? Vale, esto será para ir A los de los chocos después, supongo ¿Me dejan usarlo? No Es que la música Tiene O sea, es muy heterogénea, eh Lo he dicho muchas veces Pero es que es verdad Oh, las cajitas estas No, por favor No me gusta nada este minijuego Es que todo lo que sea de tal Me... De contrarreloz Me pone muy nerviosa Ostras 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 Verduras Verduras Silkeys Con el premio básico Garras de dragón Oh, no No Armas en premios No Que soy muy mala Se me da muy mal Soy malísima Soy muy mala ¿No se puede volver aquí después? No pasa nada Yo compro la arma Y luego te la ponen en la tienda Es que se me da muy mal Soy muy mala A por una pesi No empecemos, eh Que me tenéis Me tenéis secuestrada Con las pesis Me tenéis secuestrada en el stream Gracias, Inpodcast Muchas, muchas gracias También se me suelen dar mal Pues no sé si las del premio Las ponen en tienda Pues no lo sé Pero vamos Que soy muy mala, eh Pero mala con cojones Con lo de las cajas Ah, vamos Ya te digo que era malísima Pero bueno Vamos a ver Vamos a ir mirando opciones ¿No? Aquí no puedo pasar A ver, la verdad Es que he sido mala En todos los minijuegos Creo que el único Que se me ha dado un poquito mejor Ha sido el del piano Y las cartas Últimamente un poco mejor Pero hay veces que Vamos, que me dan unas palizas Increíbles Vaya, pues Si puedo volver más tarde Probablemente alguna mañana Que esté más inspirada No me des... No, no me jodas No me jodas Y si escucha la bomba Que estás conmigo No me jodas No me jodas Este hombre Está obsesiona conmigo La materia esta La he usado Pero no sé ¿Sabéis si hay algún sitio Donde te dice Cada cuánto en el combate Puedes usarla? Porque la verdad Es que no lo sé Cada cuánto la puedes usar En plan yo la uso Y ya no sé Cuando puedo volver a usarla ¿Sabes? De todas maneras Aquí creo que no tenía nada nuevo Y bueno Y con plan no lo voy a hacer Obviamente No sé ni para qué lo han puesto Porque Bueno, para comprarle las materias Para eso sí te puede venir bien Vale, a ver Un momento Aquí hay una tienda De cartas Vamos a comprar Ay, la carta Al decor Le he ganado la primera Por cierto Qué paliza me va a lavar A ver Impulso implacable Gran gusano Se vienen las cartitas Gente Buah Es que Me gustan muchísimo Las cartas Pero me tomo fatal De que perdí Me enfada Bueno, es que a mí me enfada todo Tampoco es que ¡Aaah! Qué joven Hostia Me está humillando El puto robot Que dice que soy una mierda El puto robot Dice que soy una puta mierda Qué cabrón Mira, ya hay para comprar Aunque no creo que sea la de Diva Pero Ostras, tío Me estoy Ya me estoy agobiando En plan de que me pierdo Ya no sé ni dónde estoy Ni lo que estoy haciendo Sí, sí, sí Por eso Me ha hecho muchas gracias Vamos a no ser que sea Otro modelo de robot Que puede ser Y lo de pasar por aquí abajo Pues bonita pulsera Nos han dejado Socorro Son de nivel 6 En Corel Sí que gané A uno de nivel 5 ¿Vosotros tenéis sueños, gente? No tenéis sueños No tenéis sueños Me hago yo esto por mi cuenta Y ya vengo mañana Con los derechos A ver, comprar Debería de comprar Quizás de esto Para una emergencia Siempre está bien Como llego Al de las armas Hostia, tío Venga ya Por Dios Pero qué culpa tengo yo Nada Lo de las cartas Me gusta Me sigue quejando Para hacerme la víctima O sea Tienes varias opciones De conseguir La verdura ¿No? Por lo que veo Hombre Lo de las cajitas A mí es que Yo lo paso muy mal Es que eso es muy mala Se me da mal En el original Vamos para el platino Creo que me lo hice En stream, ¿no? Eso fue un espectáculo Lo que sí se me daban bien Fue lo del gimnasio Que ahora lo han cambiado Y por como lo han cambiado Ahora se me da mal O sea que estoy apañada Voy a ver Puedo ir preguntando Todas las opciones ¿Verdad? ¿Es necesario que tú Se hagan pintas Ahí chungas? Es en plan Somos de la cárcel Y tenemos que aparentarlo Pues este pasa de mí Preocúpate de los mareantes A ver Pero Si me meto aquí A lo oscuro Menos mal que Cloud Está curada de espanto Ese cofre es una trampa Y cogiendo un cofre Con dinero en su cara Pero no entiendo No puedo hacer nada Con él Aquí, ¿no? Me tendré que pelear Supongo con ellos Vaya pelitos que me lleva El del pelito azul Tienen un aire al día Que salte Que esto deja El cuadrado mantenido Y no veas ¿Eh? ¿Les puedo hacer un audacio Aquí? Joder Les estoy explicando Les estoy explicando Les estoy explicando La verdad Es que son unos pringados Tío ¿Cómo se vienen a meter Con alguien de soldado Pero no me están viendo Los ojos Si es que Vuelo a peligro Vale Esta gente Te traen verdurita Te tiene pinta De ser que Estén muy sanas Lo normal Que los maleantes Tengan un trozo De verdura Y es que se ven Que hacen buena dieta Bueno pues Esto tiene que ser La forma más fácil De conseguir la verdura ¿Verdad? O sea Oficialmente No creo que haya Una forma más fácil Que esto O sea Pues no lo sé A mí me sale Que será de ella Si vuelvo luego Podré jugar Con esta gente A las cartas Porque lo de las cartas Sí que me parece Ya más largo Vale pues ya lo haré Después Ya lo haré Después A ver esto Enfoque Ah Espérate Es que Aquí hay un mini mundo Es que me gusta También dejar Cosillas Para hacerlas Tranquilamente Fuera del stream Para cuando Tengo monos de jugar Para no joderos la vida ¿Puedo descansar aquí? Vale A descansar Además que al final Estoy aquí sola con Klaus No sé Mi cita Eh Me surge La misma pregunta Eh Que ha hecho Félix ¿Se puede conseguir Más de una verdura? Ostras Eh Amplio Amplio es el desierto Uf Es que ya decía Yo digo Esto va a ser Poca comida Para el pobre bicho No sé llegar A donde está el fotógrafo A ver si lo consigo Es que este mapa Me cuesta Aquí A la izquierda ¿Qué coño No hará que el fotógrafo Que es un puto turista Saque en medio De la prisión Es un buen sitio Y encima posa Socialista Ok Pero aquí hay un sitio Bonito Ah bueno Por las afueras Ya decía Digo porque aquí vamos Vale Vamos a darle la verdura Y ya está Que supuestamente Nos van a pedir más ¿No? Según vosotros Toma pico A ver si nos gusta Buah Pues sí que hacen falta más Pues que esa era La más rápida Prepárate para la carrera Juega a choque Del desierto Al final entonces Voy a tener que hacer Las tres ¿No? Porque parece que Lo que me ha dado Es un tercio De De las de esos Bueno Pues tío Lo de las cartas Ojito Lo de las cartas Son tres Los que tengo que ganar Me parece mucho Vamos Al final En este juego Como quieras Inderar las cartas No te dejan Tienes que aprender A jugar las cartas Te gusta o no Vamos primero Contra este Vale Si gano a este Subo de De rango Buah Pero si es que Fuera del silen Jugaba las cartas Miren Una carta capaz De sustituir otra De tu bando Ya colocada En el tablero Permite colocar Independientemente Del rango Del territorio Eliminan La carta Sobre la que Se colocan Pero este Puede ser Ventajosa Si trata De una carta Puede habilidad Se despliega Al ser eliminada Las cartas De sustitución Tienen habilidades Que ayudan A sacar El máximo Partido Al valor De una Carta Se reemplazan Uff Es que esto Ya me Me supera Al IQ Y Uff Pero Pero Uh Uff Esta por ejemplo Esta guapa Para destruirla Pero Es que Esto ya Es nivel muy avanzado Esa A ver Dale Añade con pinche Esta es mejor Que la Del Centinela Ya ¿Verdad? Creo yo Porque la De centinela No tiene habilidades Especiales Esa por lo menos No sé Ya es cierto A mi A mi es que Me engancho Pero La verdad Es que Hubo un momento En el que Me atajé Un poco Y lo dejé Lo dejé Porque digo A ver No voy a No voy a perder Aquí cinco años Uff Pero es que Yo soy muy mala O sea A mi se me da mal Jugar destruyendo Tío Es que No sé Ni qué cartas Tengo para destruir Esta también Es una Parecida Super Nudo El valor Es que La Midgar Sol Es casi Casi Que mejor Vamos En ese sentido Bueno No sé Voy a dar De entrar Y ya está Y a ver Que sale Pero Es que Yo soy Como muy simple Jugando ¿Sabes? En plan Yo soy De ir sacando Mis cartas Pero no Esta creo que La verdad No es tan mal Bueno Las veces así Siempre juego igual Por así decirlo Y ahora mismo Para empezar Me parece a mi Que el choco Yo lo voy a intentar De todas maneras Y ya lo que sale La salió A ver Que sale De aquí Me da mal rollo Esta Esto que hace Sin habilidades especiales Mientras este En juego Suben dos El valor De las cartas Ok Lo malo De haber puesto Ahí el gusano Es que El centro Me tengo que adelantar Ya Bueno Siempre pude usar Esta Y esperar A que se adelante Entre él ¿Verdad? Tendría que haberlo puesto Tendría que haber puesto La abeja Arriba Porque el castañador Abajo Era mejor Bueno ¿Qué tal? Gracias Ya con esto La pongo aquí abajo Pero es que abajo Me va a tapar Lo que os he dicho Tendría que haber puesto El castañador Que coraje me da Cuando siento Que la cago Y ahí la abeja No la aprovecho Abierto Pero bueno Necesito ir Haciendo Movimiento Y ahora mismo Tío Qué mala decisión Fue el puto Castañador Pero bueno Hay que salir Aquí Bueno Lo esperable A ver Es que de uno Solo tengo esta Y tengo que pillarla ya Y encerrarlo Vaya Qué pena Que no pueda Usar ninguna Que coja esto Tengo que intentar Aunque sea Gana la fila Bueno La de abajo Vamos No me jodas Vamos No me jodas Hola Aseo Qué raro Yo jugando a cartas Imposible Nada La de Ifri abajo Claramente Y gano A no ser que pase Un giro dramático De los acontecimientos He ganado Además Bien Vaya Bueno Ni tan mal No La carta La carta del moguri La del triunvirato Ese de moguris Tengo una Que son de tres moguri Digi Gente Se nota Que aprendí A jugar un poquillo Mejor Eh Si la tengo Lo que no sé Si la tengo En el mazo Creo que la tengo En el mazo O no Hemos subido De rango La tengo La tengo Metida Creo En el En el mazo Vale Vale ¡Oh, no! Pero, ¿no estás con el disfraz de Tomberi, tío? Nap, cien ojos Bueno, en Corel del Norte Está muteadísimo Yo lo siento, sí, sí le he muteado Porque me tintea su voz No me escondo, yo pido perdón Pero a mí me tintea mucho Y más que él, me tintea la más Y esa que me entra una ganada en un puñetazo, tío Parece que le ha hecho una ya Bueno, de hecho Realmente sí que le ha hecho una ya A ver el popino este Tengo que Derrotar a Nap Para el próximo ascenso Bueno Ah, pues no la tengo en el mazo, ¿eh? Esa No sé Pero voy a... Eso sí, voy a quitar un castañador Por uno Que es igual Pero... Hacia abajo Este El Martín Besador Me hace gracia lo del besador Es que no tengo sitio Si pongo la trinidad de los Moguri Es que... Voy a dejarlo así Porque... Este mazo parece que me está funcionando Al destruirse cartas aliadas Y vale Por cierto, ¿por qué me dijeron lo de que ahora podía sustituir cartas? Justo en este momento Porque he comprado una carta de mazo que se puede intercambiar Ni la he puesto, creo En fin Veremos Let's see Yo creo que así vamos bien, ¿no? Mira, la medusa real me la puse Porque me dieron un porculo con ella Increíble Pero usad... Yo no sé usarla bien Y... Soy muy mala con ella Pero bueno Ok Eh... Pues un buen castillo de opener, ¿no? Que pensaba que me había equivocado Que me entró ¿No sobresaltó a mí sola? No sé si sé lo que estoy haciendo Probablemente no Ahora va a ponerla ahí abajo Me va a quitarla de en medio Y me va a cogerla de arriba Pero aún así Me están faltando... Estoy echando en falta cartas de un... De un punto, ¿eh? Antes de poner esa ahí Necesitaría reforzar las mías Pero como me quite esa de tres Uff... Sí, me siento un poquillo acorralada Es que puedo poner esta aquí Pero como me quite esa de tres Me... Me putea la vida Pero que flipas, ¿eh? Lo que pasa es que luego abajo No tengo cartas de uno Para... Para seguir creciendo, tío Como no tenga suerte en las cartas Estoy... Sin poder tirar cartas ya Necesito que me salga alguna de uno Uff... Gracias, mandrágora, tío Menos mal Es que el juego a veces Un poquito también De tener un pelín de suerte A ver si no me tira una de dos Que me quite peones de ahí Me da muchísimo por culo Pero, ¿por qué me da por culo Esta persona, che? A ver ¿Qué puedo hacer? Es que no tengo cartas de uno No, tengo cartas de uno Si pongo aquí la abeja Es solamente por Por darle por culo con el centro ¿Vale? No tengo Literalmente otro motivo Lo que pasa Es que esta carta me viene mal Porque aquí no me da peones Aquí tampoco Pero es la única que tengo de uno Así que Es lo que hay O sea, estoy jodida, tío Porque es que Tengo la fila de abajo Y no puedo utilizarla Y encima Él se ha destruido Y me la va a quitar, tío Es que soy gafi Uff 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 Que bien me ha venido La puta abeja Que bien me ha venido La puta abeja Soy la persona Con más suerte Del universo Literal Qué pena Que no voy a poder aprovechar eso Porque A ver El de sobra Sí Y ahora Unifrit Sabroso Un chocobo coqueto Y lo humillo Ya podría pasar Ostras Joder Vaya paliza Voy a empezar a cobrar Por enseñar a jugar Las cartas Ole, ole Muy bien Ostras Creo que nunca llegaba tanto 40 a 0, gente Creo que es mi récord De dar paliza A ver Si te caes a 10 de arriba Le suben 1 El valor de esta carta Pues esta es buena Esta es buena ¿Cómo se ha pintado así El hombre este Se ha puesto un telo de dorado ¿Cómo lo ha conseguido? Ginebra la fueja Ah, que juega borracha Eh, le voy a decir que no Porque voy a guardar Porque tengo miedo A que me crase el juego Porque como soy Lo hace ¿Qué haces? Pero Yo no he hecho eso Sumido a tope de vitamina ¿Pero desde cuando Claude es un borracho ¿Qué estamos haciendo con Claude? Yo tampoco O sea Lo ha hecho Hiper gratuitamente A ver Quiero sustituir Una de mis cartas Buah El ogro tiene 5 de valor Vale Y la nueva que me han dado Tiene 2 De valor Buah Es que Nada La voy a dejar el ogro La voy a dejar el ogro Así Es rara las partidas Las que se Rompen más de 3 Aquí puede pasar mucho Por el estilo de juego Que parece que tienen aquí Pero no creo que sea lo habitual Vale Así estamos bien ¿No? Está bien A ver Cactilio 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 Un poquillo Extraña Para 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 Es que me gustaría Ir cogiendo A la parte de abajo Pero En fin Ahora me voy a encerrar Yo sola con este Me he adelantado Muy rápido arriba Por cierto Lo que pasa es que Primero que no he pensado mucho Y segundo que Me he visto falta De De movimientos Me estoy encerrando aquí Yo sola Pero es que No sé muy bien Que más puedo hacer La verdad Me vendría mejor El castaño Estoy un poco Que no puedo hacer Otra cosa No me la quites Como me la quites Me ha jodido Me podría haber salido El castaño Adorante También te digo Es que Con esto me quito Mis propias cartas Y así puedo A ver Es que No me queda otro remedio Pero Nada No me sirve Ni para quitarme la carta Yo me cago Esta sí Esta me voy al pozo He tenido Una mezcla De mala suerte Y de adelantarme mal En un turno Las dos cosas Vaya Anse las dos cosas Nada, nada Que pase Y Lo intentamos otra vez Me ha ganado Una borracha Es que Es que la partida No sé si la he perdido Por mala suerte De las cartas Que me han tocado Que no me tocaba Ninguna Para coger Área de la derecha O por el movimiento Malo ese que hice De adelantarme Con el chacubo En fin A ver Otra vez Es la tercera Ya con esta Solo me quedaría Lo de las cojitas Vale Con esta me dan otra carta Que no sé lo que hace La verdad Otra carta De seta O no A ver ¿Qué hacía esto? Añade con pinches De seta voraz Ah Destruirse Calla Me he liado Es que no tengo cartas Para expandirme bien Es que mira Si me hago esto Me vuelvo a encerrar Aquí Sin el centro Y esta Ahora mismo No me conviene Coger centro O sea que Este año Lo que estoy haciendo Pero bueno Veremos A ver Cómo se desarrollan Los acontecimientos Puta A ver Necesito Finquear Es que me encierra Es que es muy puta Si pudiera poner El logro ahí A ver Vale Perfecto Por lo menos Recupero ahí abajo Algo También puedo poner titán A ver Tengo dos opciones Aquí Y recupero abajo O aquí Y ya Condeno esta línea Que sea lo que sea Recupero abajo Es que si no Si no recupero abajo He perdido 100% Arriba Que cabrón Es muy cabrón Es muy hijo de puta Es malo Ok Me están jodiendo Sí Es que mira Yo puedo poner Un aná de tres Para esperar a ver Qué movimiento hace él Vale Pero entonces Es que como la ponga yo Me la va a quitar ¿Sabes? Pero igualmente Va a hacer los turnos De forma que me joda Igualmente Exacto Bueno Si pongo esta Mal Y si pongo esta Mal también Pero esta por lo menos Me da un poco más de ventaja En plan Porque yo creo que esta línea Sí que la voy a ganar Espero Ya es que no me das tres puntos Pero bueno Ya está Ya hasta aquí Llegué Me va a ganar otra vez Qué tristeza más grande Encima me rompe la del chocobo Tío Anda que te den por culo Que siempre tiene las cartas Que te hacen falta Hijo de la grandísima Puta máquina De los cojones Una polla Tenías tú Esa carta Y guardá Que es de un peón Puta La medusa La había quitado Porque nunca la uso Casi nunca la uso Lo que no sé Es cuál pone a cambio ¿Cuál puedo poner a cambio? Estas de las que se intercambian Venga Vamos a poner Vamos a poner A ver qué tal funciona Eso de intercambio a cartitas Me hace mucha gracia Porque últimamente veo Muchos rins de perritos Y hay un tío Que se dedica a hacer rins De tres perritos que tiene Y uno de sus perritos Es un perrito marrón Que siempre que le pone obstáculo Cuando no puede conseguir Lo que quiere Hace La trinidad Creo que también la voy a meter Me lo dijo Antemusi Tendría que meterla Y quitar la abeja Porque la abeja La verdad que Yo soy el perrito marrón Del que os he hablado A ver cuál me toca A cambio de la abeja La geocobra Me está tocando por rato No sé por qué Jolín Con lo bien Que había ganado las otras dos Super fácil Y ahora me estoy atascando Vilmente ¿Cuál pongo? ¿Esta o esta? El chocobo coqueto Es que el chocobo coqueto Prefiero guardármela Para estar segura De cuál línea es la que Vais mejorando A ver Sí, jugando sin pensar mucho Porque muchas veces También creo que es un pelín RNG Entonces tampoco me quiero Raya Mil La cabeza Vale A ver Como todo esto También depende mucho De cuáles son las cartas Que te saque Y te jodas Pero bueno No pasa nada Vamos bien Aquí el medio El medio Tengo que protegerlo El medio No nos moverán No nos moverán Ya está Ya está Ya me puede ir comiendo El toto ¿Eh? Cuando tú quieras ¿Eh? Me comes el toto ¿Podría pasar ya? Bueno Voy a ir poniendo cartitas Esperamos Que cuando quiera Me puede comer el toto ¿Eh? A ver A ver ¿Qué línea está más F? La de arriba Puto Le voy a humillar Yo lo siento mucho Sé que podría pasar Pero Yo quiero Violencia Elijo el camino De la violencia Que no sabía Es que las cartas Me podían poner tan violenta Pero tú has estado En este stream Realmente Vaya paliza Vaya paliza Se ha llevado ahora ¿Eh? ¿Vas a estar En este stream? Yo siempre escojo El camino De la violencia Tú nunca pasas La carta ¿No? Es que Da gustito En plan ¿Ves que ahora Está el tablero entero Verde? Otra vez 40 Pues ahora Vas a saber Lo que es llorar Vas a saber Lo que es sufrir No nos ha costado tanto Está bien Creo que hay la diferencia A como jugaba Juego bastante mejor A las cartas ¿Acordáis? Al principio Lo malísima que era Que no me enteraba De nada Cuando estaba en cal Madre mía La que lié Ahora no se ve Pero tiene el mogul Y colgado el micro ¿Quién? ¿Yo? No Yo tengo Un tomberi ¿Qué soy yo? Yo soy un tomberi De hecho Como yo soy un tomberi Pues tengo un tomberi colgado Y sí Olé Pues Que quedan las cajitas Tengo que hablar Con el pavo este Para que me dé la verdura Por haber ganado Este de aquí ¿No? Lo de las cajitas Va a ser horrible Bueno A ver Me hace rata Que se saquen La verdura De la espalda Es como No tienes nada Muchísimas gracias Echale arena Vale Pues nada Ya solo me queda Afrontar mi destino De las cajitas Que tristeza No quiero No iría desde mi ok Voy a ponerlo En modo rendimiento Porque creo que Que este juego En gráfico Va a ser un dolor Ostras Se nota Hasta en el menú Que va más rápido Tío O sea Os lo digo en serio Es que hasta el menú Va más rápido Vale Veamos Menos mal Que se puede cambiar rápido No quiero hacer esto No quiero ¿Cuáles eran los controles? Si es que ni me acuerdo ¿Cómo? Pero si ya ¿Qué? Pero porque Buah Es que antes me dijeron algo Y no he hecho caso ¿Verdad? Tengo que romper esto primero ¿Pero cómo lo rompo? ¿Alguien me explica Lo que coño tengo que hacer? Una carta con rayos Que está detrás ¿Detrás? Hostia Esta primero Y mira Si es que Mira, mira Las cajas Aquí y yo Se separan A propósito Y la puta música Esta de No puedo No puedo Esto Esto es una Esto es una tortura ¿Dónde está Es que Chacho Es que no sé Dónde están Las cajas Que tengo que romper Primero Esa Buah Voy a hacer caso A mi amigo Guaro Se A ver si es verdad Lo del aspirón No sé Aunque creo A mi lo que me falta Es Helicu Básicamente Para hacer Madre mía Tío Tío Porque es esta música Tan extraña Esto es muy extraño ¿Esto también se rompe? Entiendo que sí Dios Es que esto hace tiempo Fue muy mala Tío Es que esto Se me da Rebo Y ahora tengo que ir Al ascensor ese Bueno Este me ha seguido También Yo para mí Que me va a poder tirar Pero no Mira tío Él está dando al aire De verdad El juego Me está trolleando Pero si estoy otra vez En el mismo sitio Vaya puta mierda De punto a fin O sea Cáncer de sida Hombre También al principio Perdí mucho tiempo Las cosas como son Mira donde está La caja de Venga hombre Cómeme los cojones Nomura Hijo de puta Que me quiero ir Se me ve muy fluido Es que para este tipo De juego El gráfico Ni de coña Buah Bueno gente Os hace un especial Extensible Menos mal Que da para la verdura Buah Han puesto la verdura Para tontos como yo Guapo Mira que al principio He perdido un montón de tiempo No No quiero jugar A esa puta mierda La verdad Claro que va muchísimo Más fluido Pero es que se nota Mira en el menú En plan se nota Que va muchísimo Más rápido Pero bueno Que vamos a hacerle Si es que Buah Menos mal Que no he tenido Que repetirlo Fuera de cámara Si Nomura A ver Yo lo intentaré Tres veces A la tercera Me usaré Y entonces Veremos a ver Pero de momento Vamos a ver esto Una Quedará Pico Satisfecho con esto Pico me representa Yo sin comida Tampoco puedo funcionar Visita la tienda De este Habla con los estimadores Si no ganas Culpa mía Ya me están echando Mierda Otra vez Venga Vamos a participar Y que sea Lo que Jesucristo Quiera Me hace mucha gracia El modelito Que lleva Aquí en mitad El desierto Con los tacones Y todo Tampoco 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 Bueno, pues se viene. Hostia. Se viene. ¿Estás competiendo en la carrera hoy? Sí. Vamos a preparar tu perro para ti. Solo sienta en la jockey lounge. Y no se despegue, ¿vale? Aquí estaban Ramú. Ramú, que no Lamú. Ostras, mira, la espada se ve ahí que tiene este espejito y todo. Debería de ponerlo otra vez en modo rendimiento, ¿verdad? Para la carrera o qué. Lo voy a intentar una vez en modo gráfico. Si veo que es Super F... Mira qué bonito esto. Lo pongo en rendimiento de game. Mira, ahí está el T-Yo. El puto Joe este que tenía el Chocobo ese. Hostia, la han puesto Dandy, ¿eh? No le recordaba tan guapo, ¿eh? Le han dado un globo de esto. Que vinagre es para claro, ¿eh? Estaba muy vinagre. Estaba de pensar que Esther no está llena de eso. Por dos de nuestras razones, espero que no lo sea. ¿Cómo que hacemos turno para que haya gente hasta que se lo pase? ¿Cómo? ¿Tan poca confianza tienes en mí? Hostia, pero esto es de mentira, ¿eh? Eso no es mi Chocobo, ¿eh? Tú no te vas a dormir hasta que yo me pase esto, ¿eh, Joan Manel? Ni tú ni nadie, vamos. De aquí no se va nadie, ¿eh? ¿Cómo que te toca irte? A ver. Ah, que esto es para entrenar. Como os vayáis, se acaba la serie aquí, ¿eh? No hay más serie ya de Final Fantasy VII Rebirth, ¿eh? Que tengo que ir mañana a veces... Bueno... Bueno... El simulador de carreras de Chocobo te permite entrenar antes de salir a la pista. Completa los objetivos para dominar los fundamentos... Uf, es que estoy viendo ahí moneditas. A mí las moneditas se me dan muy mal de coger, ¿eh? Ostras, en el original era... El círculo para hacer el sprint y aquí es para mí no era una marcha, ¿eh? R2 de rap. R2 de rap. Bueno... Vamos, haré lo que pueda. Veremos a ver qué pasa. Culpa de Joan Manel. Lo siento. Cuanto más globo de velocidad después de un Chocobo, más aumentará su velocidad. Cada globo aporta un aumento de un nivel de velocidad, más y media. A medida que estoy cobrando una globo de habilidad se veñando su barra de habilidad. Para que este se viene por el compito, se haré uno para desplegar la habilidad de Chocobo. Por cada globo de galope, que en flote se marcará un nivel del... Uf, muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas, ¿eh? Pero... ¡Ah, que me salgo! Es que gira poquito, ¿eh? Cuando llega ya el momento es que gira poquito. Ah, porque tendría que derrapar con el R2, ¿no? Creo que era. Sí. Ared está curado, por ejemplo. Quizás. Pero... ¡Oh! Madre mía con el derrape. Madre mía con el derrape. Me descojono. Y cuando se la ha hecho como prisa, ¿no? Aquí. El derrape no sé cuándo me conviene, ¿eh? Solo para curvas muy cerradas, creo. No puedo usarlo otra vez, ¿por qué? Ah, porque no me dejarán usar los musiquitos. Uy, el Chocobo, el pobre. Tú no sabes la que te ha tocado. Pobre Chocobito. ¡Ay, no! No consigo sacar 30 segundos, ¿eh? Estoy jodida, ¿eh? Uy, ahí he patinado. Más todavía. Que no sé muy bien cuándo salen los galopes, porque me están dando los galopes. Ah, vale. En el césped... No sé. Es que no sé cuándo me dejan usar los galopes, pero a ver. Una polla. No salgo de aquí. No salgo de aquí. Algo no sensible, ¿eh? No salgo, no salgo. Ni de coño. Sí, pero si es que cuando tengo esto ya no tengo más rectas. Es todo curva. A no ser que me salte eso como si fuera un atajo. Ni de coña, cabrón. Me falta un puto segundo entero. ¿Vean de te faltar necho? Ah, ahora sí. Es que lo que me falta es ser una limaña. Me ha faltado la picardía. Yo le estoy tilteando con la carrera. ¿Cómo que le estás tilteando con la carrera? Sí, es un rollo... Es rollo Mario Kart, pero no tiene misiles ni nada de eso, ¿no? Para tirar a los demás. No, no, no. Le he descalificado nada. Ya está. Ya puedo salir del simulador. Esto está perfecto. Esto está perfecto. Eso sí, me lo voy a poner en modo rendimiento creo también, ¿eh? Para la carrera. Es que este tipo de cosas que son así de velocidad... Creo que es mucho mejor. Es un por culo, ¿eh? Tiene que estar cambiando esto, pero bueno. Venga, guardo por si acaso. ¿Qué ganas tengo de que se haga este juego en PC? ¿Y cuánto tiempo falta para eso? Se viene. ¿Creéis que gano, gente? ¿Creéis que gano? ¿Confiáis en mí? ¿Estás bien? Sí, quiero participar. Hacer la cinta de manoeuvres de seguridad. Y te dije, se jode el que de cosas. Hasta IQ tienen que tener los chocobos para correr. Joder, con el puto chocobo, colega. ¿Qué de cosas necesita, eh? Es como en la vida real, que necesitas miles de habilidades. Los accesorios tienen habilidades propias. Hostia, entonces no era solamente algo visual. Hostia, ¿qué dices? Aumenta la velocidad, facilita la ejecución del galope inicial. Aumenta la velocidad del galope. ¿Y esto? Uy, esto creo que me va a venir bien, porque estoy todo el tiempo saliéndome. Hola, aquí va. ¿Qué tal? Aumenta considerablemente la velocidad. Cuidado unos segundos al chocar o salirse del circuito. Yo creo que esto me va a venir bien, porque me voy a portar mal. Añado un galope al entrar en la última vuelta. ¿Sabes? Este es nuevo, ¿no? Faldón de mercenario. Ah, mira, este está bien. Uf, qué difícil. O sea, que currao saque de cosas, ¿no? Mi chequeo va un poco curset, porque va mezclado de un montón de cosas, pero bueno. Uy, espera, ¿qué es esto de categoría? Ah, vale, nada. Soy idiota. Así lo dejo, ¿vale? Voy ahí así. Y veremos qué pasa. Madre mía, pico. Choco disparo. No he visto nada de choco disparo o me he parado. Una de dos. ¡Ay, el choco! Me veo. Copa choco. La polla, tío, esto. Buenísimo. Ay, mi choco. Hay muchas colores de choco, ¿no? Lo que hace el dinero, ¿eh? ¿Manteca? Manteca. Al batido. Creo que le gusta mucho, ¿eh? Su trabajo ahora mismo. Tienes que ser blanco. Tengo que estar aquí al pronto que puedo. Tienes que ser mejor. Y traiga algo caldo a beber. O mejor, ¿no? ¡Este es el vino, ¿no? No, el vino. Serio, ¿no? Tengo una estropeada aquí. Tengo que morir. ¿Quieres eso? ¿No? Muchos colores de choco, me pongo contenta. Espero que haya crianza así, nice. ¡Oh, Dios! Pico, por favor, ¿eh? Pico, corre. Pico le pesa el culo, tío. Mi choco, ¿no? Mi choco, ¿no? ¿Y yo? Mi choco, ¿no? Mi choco, ¿no? Voy full borracha, socorro. ¡Socorro! ¡Socorro! Me duele el culo de apretar, no, gente. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Me he pasado de lista. Me he pasado de lista. Estoy apretando el culo, vamos. ¡Ay, qué mal juego! ¡Ah! ¡Mierda! He pasado entre medio. Venga ya, que robo. Me he hecho ca... ¡Ayuda, por favor! Corre, Pico, corre. ¡Coge a ese hijo de puta! ¡Corre, corre! ¡Corre, bebé! Te quiero mucho, Pico. Te quiero mucho. Plumífero, amigo. ¡No, Pico! ¿Dónde te sentaste? Calculado, eh. Calculado. ¡Ay! Me he equivocado. No quería pulsar eso. Ni tan mal, ¿no? Paliza, coño. Que no confiabais en mí, joder. No confiabais en mí y os he dejado tirado, ¿eh? No seré yo la mejor jinete de la cárcel de Corel, ¿eh? A ver, ¿da cuenta de que por arriba tengo una sudadera y por abajo tengo un pijama, no? Buenas noches, John Manning. Gracias por confiar en mí. Oye, pues muy guapas las carreras, ¿eh? Eso puede ser un vídeo interesante, ¿eh? Espero, por favor, Diosito, que meta la crianza y que se pueda hacer las carreras con las crianzas y eso. Diosito, por favor, no te pido nunca nada. Madre mía. Fíjate tú, esto nada más que para llegar al desierto. Ahora para el desierto. O sea que, ojito. Vale, volvemos al modo gráfico. Tío, me ha hecho mucha ilusión que ganase la primera. A ver, no era difícil, ¿no? ¿Alguien de aquí la perdió? No parecía nada difícil. Al principio, cuando me dijeron que tenía que terminarla en 30 segundos, dije, uff. Pero luego, al final, no ha sido para tanto. Pobre Gonzi. No te preocupes, Gonzi, esta ha sido una victoria de los dos. ¿Cuántas veces la has tenido que repetir? A Pico, al principio, le pesaba muchísimo el culo, ¿eh? Me dieron un chocobo... Regu. Vale, ahora sí puedo cambiar, por favor, el grupo. Madre del amor hermoso. Pero, ¿por qué tengo que llevar a Eri? Si es que es la que menos quiero llevar. Es que es la más inútil en combate, tío. Yo no lo entiendo, o sea... La he llevado un montón de tiempo en el juego, pero... Se ve que no es suficiente. ¿Me quieren obligar a más? Pues nada. No, yo en el Mario Kart también soy mala, ¿eh? Pero bueno. Por alguna razón, aquí, pues... No he tenido tanto problema. Pero no, entiendo. No entiendo por qué... Están mis amigos conmigo y tengo que llevar a Eri. No lo sé. Me han echado lento, tío. Mierda. Me han echado el aviso y me doy cuenta. Me hace gracia porque sois como mis secretarios, ¿eh? Oye, yo no me doy cuenta de nada. Si no estuviera ustedes... Buen anita, el video. Esta parte del desierto es larga, gente. Porque se está haciendo tarde, ¿eh? Son las 1 de la mañana. Yo me descojono. No tengo vergüenza ni la he conocido. En teoría, ya debería de estar puesto. Pero bueno, la noche es joven, ¿no? Yo no tengo sueño de momento. La verdad, mañana es sábado. Mañana es sábado, mis cojones. Mañana es domingo. Ojalá. No, Luna. Me hace mucha gracia. Fernando, hace un montón de tiempo que no escribe. En plan, hace ya bastante rato. Y escribe para decirme... No, ¿eh? Eh... No. No va a ser mañana. Oye, ¿por qué me obligan a ir con Aeri, gente? Gente, ¿por qué me obligan a ir con Aeri? ¿Me lo puede explicar alguien? Porque está aquí Red XIII y Yuffie. Y sin embargo, tengo que ir... Por suerte, nada, nada. Yo encantada de ejercer de fondo de lo que estáis haciendo. Y encantada de que estéis del orqueo. Se agradece muchísimo. Si mañana fuese el lunes, vamos. Estaría echando lágrimas de sangre ahora mismo. Que sé por qué es el que... Electro Duende. Por cierto, gente. Si os lo estáis pasando bien hoy... Os animo a suscribiros que estamos cerca de los 100. Estoy intentando remontar el canal. Con esfuerzo. Vamos, ya veis que estoy haciendo muchas horas de streaming. También porque quiero jugar, pero bueno. Por si tenéis ahí algún Prime o algo. ¿Así hacen los cuervos? Bueno, no sé. Yo intento hacer los cuervos. Solo faltan 10 para las 3 cifras. Lejos y cerca a la vez. ¿Me han puesto un punto rápido aquí? ¡Ah, coño! Si es que estoy en el mapa. Pero yo no puedo ir por aquí. Estoy en el mapa Mundi. Realmente. La verdad es que no sé que tengo más de fondo. Si lo que se supone que estoy haciendo es el directo. Eso no lo entendí, pero bueno. Mientras tú te entiendas. Es verdad, mañana es lunes. Ya está aquí y que iba cortando el rollo, tío. ¿El motivo por el que tengo que llevarla? ¿Porque se muere y tengo que cogerle cariño? No sé. Me parece un motivo pobre. Si no simpatizo con ella, ¿qué más va? Para mí los días acaban cuando me duermo. Antes no. Yo lo siento mucho. Para mí hoy es sábado. Hasta que me duermo. Y cuando me despierte ya es domingo. Antes no. ¿Qué han pasado a las doce? Me da igual. Que venga la policía a obligarme. Bueno, vamos a molestar a estas personas. Bueno, personas. Ea, quedan débiles al fuego. Tengo ahora anticorafiente escudo, ojito. Madre, amor hermoso. A ver, ¿y tú qué estás haciendo? ¡Ay, comi! ¡Pum! Uf, es que... Madre mía. Yo creo que de un piro más le puedo dejar tieso, ¿eh? Las cosas como son, al menos pega fuerte, ¿eh? La magia. Le debería de poner... Que no se me olvide, le debería de poner a vil enemigo. Porque le saca muchísimo partido. Para cuando no tenga PM y esos. Vale. A ver. Es que la tempestad es demasiado lenta, ¿verdad? Me cuesta mucho lanzar la tempestad, tío. Vale, a ver. Giro más. No, es una vida que lo pone vulnerable, es famoso, tío. Vale. ¿Quién tiene la materia? Eh, a vil enemiga. ¿Quién la tiene? Vale. Pues, ¿qué le quito? Niña eléctrica, eólica, etérea. La etérea, creo. O la tóxica. ¿Dónde está la etérea? Esta. Está muy buena, ¿eh? La hábil enemiga en esta. Tendría que hacer, por cierto, el escudito ese. Para ir subiendo la habilidad. Pero, tío. Es una mierda. O sea, es muy lenta. Y si encima cuando tenga el turno, tira un escudito. Pues dime tú. Vaya. A ver. De momento avanzo por aquí. No, no tiene pinta de que pueda ir para acá. Y sin chocobo. Y sin agua. Aquí, perdidos. Y a Eric, que supuestamente es como súper débil. Va ahí caminando por los sitios. Y se cansa. Y se le cargan los músculos. Y se queda cogido la pierna. Bueno. Hay un momento. A ver. Y fa, acércate, eh. No, cargan a perfilante, no. Espiral. Eh, ¿a qué es débil? Al viento. Tengo viento. Ha subido justo la batería de aprendizaje. Que yo siempre llamaré hábil enemiga, pero bueno. Con a Eric que tengo. Represaria. Que en verdad yo creo que en el juego, más que he estado utilizando los ataques básicos, tendría que estar utilizando las acciones esas sincronizadas. Y lo hago muy poco, eh. Sigo al buitre. ¿Dónde se ha ido? Esto lo puedo coger, ¿verdad? Se ha vuelto a ir, pero yo necesito subir por aquí arriba a ver qué hay. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Dónde está el colombia? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La cosa es cómo se salva ahí ¿Cómo se salva de esa caída? ¿Cómo se salva? ¿Cómo se salva? Acabo de salir, pero estaba llorando. Pensé que era todo. Hasta que Doc Sheeran me vino y me salvó. Me llevó a casa. En la mayoría de ellos. No había salvado mi armadura, así que me hicieron un llamado. No, en lugar de la normal prosthética, me elegí una forma para un final. Creo que Dain tenía la misma idea. Creo que él lo hizo. Yo me resigné al hecho de que estaba muerto, pero si sabía que él también iba a sobrevivir... ...no era muy alto. Entonces, ¿por qué Dain murió a todas esas personas? Para volver a Shinra? No sé. 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 ¿Qué estás esperando? Escarlata es un puto asco Pero un puto asco Vamos a llevar Vamos a llevar Barret, ¿no? ¿O qué? Para esta parte es lo que pega, supongo Sí, la verdad, a ver En el original yo me lo imaginaba así, ¿eh? De ese rollo, pero... Pero aún así, ¿ves? Con estos gráficos Es como... Repulsiva La muisor, rápido Automágica Potencia defensa Foraza, potencia ataque Gravura Ah, un poco shit Eh... Me gustaría ponerle la de Bio Porque si en algún momento Luchamos solo con Barret, que entiendo que pasará Entiendo yo Quizá la de Bio viene bien, ¿no? Contra este tío, o qué Pensaba Pensaba que la tenía más subida Pensaba que la tenía más subida Solo tengo esta Pues sí Pensaba que la tenía más subida, no sé por qué Tóxica La purificadora la estoy llevando A ver si sube de nivel Y puede usar Esna, pero vamos Está siendo lenta, ¿eh? Mmm... Y alguna elemental Aunque sea... Yo qué sé Una de nivel 2 Esta, al menos Sí Y cuando sea... Lo de... Lo de Red 13 También quiero llevarlo En el cañón con... Sería lo suyo, la verdad Ey Será un arma para Barret, ¿no? Hombre, pues sí Lo que pasa es que no he aprendido la habilidad Voy a intentar prenderla con estos bichos A ver... Mmm... Cancho eléctrico, se abraza sobre la habilidad La habilidad... Vale... Y... La que tengo puesta... El efecto avalanche Es que no lo he usado mucho Voy a ver si lo... Aprendo ahora La habilidad de pegarse a aprender rápido, ¿eh? A ver... A ver... A ver... Barret, tío, es lentísimo el pobre mío, ¿eh? Me ha quitado mucho... Ya está... Solo sirve para una vez, ¿eh? Ya tengo que esperar otro combate para aumentar la pericia, creo Madre mía Madre mía Barret, la que te han dado ¿La que me han dado nueva o la de avalancha? La de avalancha, la verdad que para tanquear guay, ¿eh? La nueva, pues... A ver... Hay algunas habilidades que están rotísimas Se aprende rápido, a lo mejor haciéndola un par de veces más... Aunque... Lo mismo me toca ya lo de Dine, ¿eh? ¿Vale? 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 No tengo que hacer esto solo Barret ¡Vale! ¡Buenas, Sergi! ¿Qué tal? ¿Qué tarde, no? ¿No deberás de estar mimiendo ya? Es muy gigante, Barret Eh... Vale, normalmente no me cambio de arma hasta que no aprenda, pero... Mmm... En verdad me da igual, porque... Al caso... Es por tener la habilidad Más que nada No, yo por mí, si me haces compañía aquí, mejor, ¿eh? Bueno, si nos haces compañía aquí Llegas en un momento clave, porque... Justo toca una de las partes que más ganas tengo de ver como la han hecho Música ultra dramática A ver como han hecho esto Por cierto, quería guardar los vídeos de esto Me estoy guardando un montón de vídeos Me voy a quedar sin espacio en la play No, 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 que tengo que curarme No reviso mucho las materias, ¿eh? Espero que la pelea no sea muy difícil Y si veo que las pasos butas, ya revisaré Mmm... Esto está bien Bien Ah, quiero tocar esto Esta música es muy bonita, ¿eh? ¿Te has puesto la de curar? Creo que sí La voy a revisar ahora de todas maneras, porque... Sin la de curar sí que no hago nada A ver... Potencia ataque, bravura... Bueno, bravura ese también me viene bien Para lo mejor no, ¿eh? No Eh... Ya está Eh... Mira... Veremos qué pasa Está aquí, escondido Veremos, a ver, la que me da el dinero Bueno, está ahí No 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 Hey... I know you. Dianne... Hang on! I'll get you out of here. Best I live and breathe... Eric Wallace. Come on! Bless your heart dropping by for Eleanor's birthday. What? What? Is that a place for Barret? Yeah, he's looking... It is a fiddler. Good question. She ain't with them. Where's Myrna? She oughta be here. I'm... It's completely locked. What happened to you? I'll come to think of it. I don't see a give neither. But you ain't the kind that come empty-handed. God dammit. I don't see the other thing. I don't know. I don't know. I don't know that. I'm going to try it. I'll give you a bad idea. But... Hey... ¿Qué es lo que está haciendo aquí? ¡No, hombre! ¡No es así! ¡Vamos, entonces! ¡Hace eso! ¡Vamos! Bueno, estoy aquí para ayudarte. ¿Tú? ¿Me ayudarte? ¡He está aquí para ti, para pegar la carga de tus brazos, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 Basta Encima me estoy quedando sin PM Otra presión mixta porque sin PM no puedo estar, ¿eh? Ay, Dios mío, de verdad Dios mío, que me mata, que me mata Que es lo más rápido que puedo hacer Esto, ¿no? No, el coste moda top, no Por favor Una polla, tío Que lo tengo ahí al límite Una polla, una polla Una polla Una polla, tío, que lo tengo Venga, ya Joder Mira la barra de vulnerable como se le baja No le dura nada Carajo, con Dine Es Zephyrote Es más fuerte que Zephyrote, tío Bastante ridículo Los Moguri aquí Es decir Pero Estamos desesperados No sé, tío, los Moguri que hagan algo, por favor Me ca... curarme Si es que no me puedo mover Qué estrés Qué estrés Lo han matado a los Moguri Esto, esto, no tengo dignidad, eh No tengo dignidad No, no tengo dignidad No, Dine Es terminado ¿Has terminado? ¿Tú crees que esto es terminado? Esto no está ni más cerca de terminado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Es terrible! ¡Barrot! Puto barrio, las mejores escenas Joder Joder, su puta madre No se ha tirado por un precipicio pero... Es la puta música, tío Joder con la puta música Es que ha sido totalmente la música Qué cabrones Es que esta cena Lo hacen con una música equivocada Y no me da tan fuerte Pero como me lo han puesto una música de cine Que os ha parecido el cambio De que no se tire por un precipicio Sí, sí, sí La verdad que es duro, eh Joder No me esperaba que me fuese a dar fuerte en esta parte Pero joder, tío Lo han hecho guay, eh Y además me ha gustado mucho que haya sido así tan crudo, ¿sabes? En plan que no se han cortado un pelo Me ha gustado He estado todo el rato Pensaba mucho en plan de no se va a tirar, no se va a tirar Pero de alguna manera se acaba No han querido poner un suicidio directo Pero vamos a hacer un suicidio igualmente No se publicó el mensaje Porque tendría alguna de las palabras prohibidas, ¿no? Hostia, el puto Barret Es que también os digo una cosa El actor lo hace de puta madre En plan, es que lo hace muy bien, tío Muy bien Estaba cortándome un poco el rollo Que para nada se corresponde lo que dicen en inglés Con lo que pone el texto, ¿sabes? Y me raya muchísimo eso Muchísimo Que al caso las dos cosas vienen a ser más o menos lo mismo Pero... ¿Me entendéis, no? Es raro Es que el de Barret lo hace de putillísima madre Es muy bueno Ese hombre Lo hace muy, muy bien, tío Lo de los soldados rasos Te sientas una cosa Porque, tío Antes cuando estuvimos en Junon Parecía que habían algunos que eran como buena onda, ¿no? Ves que como que no son todos unos putísimos demonios Pero luego, por ejemplo Ves a los que estuvieron en el Corel Que mataron a toda esa gente Y tal Y dices tú, joder Hay algunos que sí son unos demonios Otros que no Lo de los límites que dijiste antes, Sergi No sé qué decirte Porque es que antes Utilicé límites para llenar la barrera de vulnerabilidad Y no sé si es que habrá límites dedicados a eso Que funcionen mejor o no Pero como que no... Que por cierto No hay menudo límites O sea, en plan Aquí los límites que hay son los que hay ¿Sabes? El corte cruzado y el otro Y ya está ¿No? No parece que se puedan... No sé Aquí no puedo pasar Se ha marcado un saque El daño ese Se ha marcado un saque Es que gente Viendo... Viendo como están haciendo algunas escenas Si son atrevidos Nos pueden joder mucho la vida con Saki Y con Aeris Nos pueden joder mucho si lo hacen Si van a este nivel de atrevimiento Lo que pasa es que claro Este es un personaje secundario Sí, aquí está más épico Está más épico Lo de tirarse al final era muy simple Otra vez Otra vez ¿Otra vez ha luchado? Otra vez Un juego si te voy a tener que leerlo Porque ahora mismo Sapotron Épico, epicidad Desata el límite en plan gris Hay siempre le he estado Para arriesgar los pantalones Y atacar la camina del piloto ¿Qué puedo hacer aquí? Ay, Dios mío, ha herido, de verdad, eres un desastre Me hace mucha gracia, es un puto sapo en forma de máquina, tío ¿Qué? Cuando le vaya a dejar vulnerable Miraré de... Es un puto sapo en forma de máquina Me descojono, tío Me descojono, tío Me descojono, tío Me descojono Puto padre Vale, eso es, déjame leer, a ver si me entra en la cabeza A ver, a ver, a ver Ahí tendría que haber estado a él, ¿no? Pero es que me cuesta mucho, Dios Voy a debilitar otra vez, no pasa nada La habilidad es sincronizada, ¿vale? Creo que le voy a hacer la de la magia A ver, con tifa que tengo para tirarle Vale, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver si me entra en la cabeza Vale, a ver, un segundo A ver, ya se sintonizaba Arco celeste Aquí está No me lo puedo creer, pero... ¡Ostras! Están pasando cosas, eh. Me descozono, tío. Que haya hecho lo del culo, me descozono. ¡Ostras, tío! ¿Y esta música maquinota? ¡Madre! Eh... Estaría de al pelo tener la MU, pero creo que no lo tengo. Me ha quitado mucho. Eh... Es que Chup está cambiando materia todo el rato, es un coñazo, tío. Porque ahora la que quiero la tiene Barret. Es que estoy hasta los cojones, está cambiando materia entre los personajes. Ok, por favor. Vale. Vale. Eh... Encima me estoy quedando sin tenerla, así que... Va bien, BK, ¿no? ¿A quién puedo ir? Bueno, le voy a tank quizás estaría bien, pero... Como está aquí intentando tirarle las patas abajo... Nada, le voy a... Bueno, un momento. Es a otro nivel... Vamos, voy a hacerle primero esto. Eh... ¡Joder! ¿A Erick, tío? ¡Cómo me los mate los dos! ¡Bua! Vaya música, ¿eh? Vale, a ver... Límites... Ahora de la decisión... Pata derecha... Qué pesadilla... Un momento, tío... Un momento, tío... Desflander de muerte... No me gusta cómo suena eso... Necesito PM... Necesito PM... No, no, no... No, no, no... Llena mucho la barra de vulnerabilidad... Llena mucho la barra de vulnerabilidad... Bueno, llena mucho la barra de vulnerabilidad... A ver, ¿cómo la ha dejado? Bueno, sí... La llena bastante, la verdad... Al final no... No, no, no... No, no... No, no... No, no... No, no... Al final no voy a... No voy a invocar ni nada... No... Uff... Uff... Mmm... Mmm... Venga, pues... Siempre has querido saberlo, tío... Yo creo que ya comienzo a caer, ¿eh? Buah... Epic... Uff... Es que no sé si castigo del tiempo hubiera servido aquí en... En esta máquina, la verdad... No lo sé... Ay... Ay... Qué sinfín de emociones... Oh, oh, oh... Warosei, muchas gracias por el Prime... Muchas, muchas gracias... Te la agradezco un montón... Uy... Qué grande... Me ha dado mucha pena esta escena, tío... Me ha dado mucha pena por barretito... Ahora tienes un perrito de... Emotes... Warosei... Y por eso están los mejores emotes del mundo... Como el Mogul Bailongo... Que está muy guay... A ver, el puto río... Y se viene aquí... Medio en bola, ¿sabes? Con todos sus huevos, gordo... Cine... Ese es el buggy... Que ni me he fijado... Que ni me he fijado... Hostia... Hostia... Pues... Hostia, el buggy... Es cierto... Hostia, era... ¿Qué vamos a hacer con el buggy? Si, con los viajes rápidos... En verdad, al buggy... Tampoco le sacan mucho provecho, ¿no? ¿Qué estamos esperando? ¡Vamos! Um... ¿Esto no es mucho? Hmm... La seguridad de mi cada invitado... Es paramount... No sé qué pasó en Midgar... Pero para mí... No importa... Estás siempre bienvenido, mi amigo... Ok... De hecho, ahora mismo no sé si lo tengo usándolo o no... O sea, no sé si lo tengo libre, la verdad... Bastante intensita esta parte, eh... Verás tu ca... Tengo altas expectativas en Cañón Cosmo... La verdad es que vaya despedida, eh... Me da muchísima pena desbarro... Otro plan... Joder, Cloud, tío... Muchas gracias... ¿Qué? Yo no sé... No sé si lo tengo... No sé si lo tengo, hombre... Bueno... Al menos... Sí... No sé si lo siento... Me dañando a pensar que lo podías... ¡Vale! Qué mosca está picada... Estás muy amable... Les resulta extraño que sea amable... Duro... ¿Qué vamos a hacer con el buggy? Pero si está en un viaje rápido, la vamos a liar para él. Vale, ya está aquí el que faltaba. ¿Qué dices? Una molla ruda, no puedes poner. Vamos, en la vida. En la vida. ¿Cómo va a poner con ese bicho a Raku? Dios, la hostia. Es como tiene que ser. Voy a tener que... ¡Hostia! Se viene. Uy, el comentario me dice que no se me lo digo. Es que, Gonzy, lo siento, pero es que no paran de salir escena. Ahora voy a leer tu comentario, es que es muy largo. Dios, el director de Gofanser ha regalado al grupo un todoterreno, que es ahora su único modo de escapar de la fuente. O sea, tendría que haberle llamado un buggy. No sé jugar, o sea, ¿cómo hago esto? Vale, vale. Vale, ya sé cómo se hace. Es que cuando hay muchos movimientos ya, es que yo pierdo la cabeza, eh. Es muy difícil, gente. Pero muy difícil, eh. Uy, es que soy muy corte, socorro. Aquí la estamos leando pardas al final, eh. Qué variado es el puto juego, tío. Es que el puto juego es muy variado. Es que no te vas a hacer ningún sitio sin hacer miles de cosas diferentes, tío. Es muy exagerado. Es muy exagerado. Madre, amor, qué maldición. Como te comas esa bomba, vamos, te deja... Te deja frito, eh. Te rompe el buggy, vale. Vale, la dejo, la dejo, la dejo. Madre, es que son muchos botones, eh. Yo lo siento, pero soy malísima. Qué malazo el poder. O le doy a L-L-R. O le doy a... Socorrito. Como gritan, eh. Es que son muchos botones, vamos. A mí me cuesta mucho coordinarme. Ah, bueno, en verdad Con que le des una B no hace falta mantener pulsada O la R, está bien eso ¿Y a dónde voy? No sé dónde ir Entra en confusión, gente Entra en confusión Joder, es duro, eh Menos mal que te quitan miedo a la vida Porque vamos Socorro No, 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 no El que faltaba Que no para Me descojono el sapotrón, tío El sapotrón es cine El sapotrón es cine El sapotrón es cine, tío No hay que lo rompan Me descojono compadre, tío Es que me descojono La verdad es que si te pones a pensar Que de tiempo del juego te llevas Eh, sin estar con Fiverr Muchísimo Realmente Adiós O sea, si te lateran Y literalmente Al final Es que no da tiempo, tío Aunque intentes Quitarte en el horno No da tiempo de irte, tío Te tienes que poner en el último Que tire, pero vamos Apunta al cañón Va a detener ese ataque Pues Si no paran de hacerme curvas No sé cómo voy a apuntar el cañón Coño O sea, tío Sí Es que, tío Apunta al cañón En una puta curva Y ahora me cae sin de esto Qué ansiedad, por Dios Que no llego Que me matan, tío Que me matan, tío Inextremes He pasado toda esta parte Inextremes, tío Todavía me van a matar En el juego de milagros No sé si la dificulta Estoy bien hecho Pero no pienso bajarla Igualmente ¿Otra? Por Dios ¿Te llevo a matar? Casi, ¿no? Es que Madre mía Fácil no ha sido Está a punto de morir Por un boom Por el cañón ese En lo de Dine Estoy al borde de la muerte siempre Eso sí Una cosa Ha variado tu afinidad Pero no pone que se haya estrechado ¿A ti te mataron? A mí me ha faltado el pelo en calvo Yo pensaba que estaba muerto De momento nos han matado Y estoy jugando en proporcionado Me siento muy orgullosa Buah, la verdad es que esto A parte Se ha ido peor De lo que vino Cuanto más de lo que a mí Más depende Depende, Gonsi Depende Ostras, ha quedado con la foto Qué pena Pues lo han hecho muy bien esta parte Lo han hecho muy, muy bien Además, me gusta mucho el juego Que tiene muchísimas escenas ¿Sabes? Que no han escatimado en En hacer las escenas Lo han hecho todas muy bien ¿Ya nos está ayudando? No creo, ¿no? ¿Nos está ayudando ya? ¿Cuántos celos de Traes grano y eso o qué? Yo es que no entiendo muy bien Lo de Kaisita A ver si lo explican, ¿eh? En plan, Riff controla Supuestamente al gato negro ¿El gato negro es un robot? Veremos a ver ¿Estás llamando, señor? ¿Qué es el estatus de la antigua? ¿Estás llamando? ¿Estás llamando? ¿Estás llamando a ella? ¿Estás buscando la tierra prometida? ¿Estás llamando a ella? ¿Estás llamando a ella? No creemos en la ciencia ¿Estás llamando a ella? ¿Sabes? ¿Estás llamando a ella? Es un sueño de mi. ¿El leon es otra vez? Esto sí que no me gusta, pero bueno. Esto es muy Kingdom Hearts, tío. Pero bueno. Es que todo lo que meten así rollo Kingdom Hearts, tío. Todo lo que se inventan de esto, tío. Un hijo de piso, patético, padre que odiando. Y bajo ese exterior de la esposa. Lleguidad. No lo deniero. ¿Por qué me hubiera? Me ha traído todo esto. Ahora es el espíritu que estoy buscando. Realmente necesitamos más gente como tú Para dar al mundo un golpe en el arma ¿Por qué aparece y desaparece con brillitos, tío? ¿Es necesario? Eh, hay que tragarse estas cosas, gente Darkness No nos quejemos que todavía no ha salido Genesis Siempre puede ser peor Siempre No ¿Eso es Angie? Ah, vale, coño, es que con el... O sea, que nos vamos a ir con un porro Nos vamos a ir con un porro antes de dormir Me dicen que es malo, ¿no? Antes de la minición Gente, empezamos con los porros poco a poco Pero es que cada vez están siendo más frecuentes, ¿eh? A ver El mensaje de Gonsi Ahora que has acabado con las filmáticas Hay cosas que... Por las que tendría que hacer una mano metálica que no mira nada Y no respeta una mano metálica que no mira nada Todas las cosas Pero voy a decir que teniendo en cuenta Haber sido capaz de que se me... Trata de poder meterse en esta escena Quizá lo podemos hacer Está muy bien hecho O sea, está muy bien A mí me ha gustado mucho el cambio Hombre, al final es tontería Los que somos fans del original Siempre estamos esperando que pasen las cosas del original Y bueno, han metido cambios que ellos han considerado que iban a quedar mejor Realmente sigue siendo un suicidio O sea, me refiero Se tiró ahí a que lo tiroteasen No tenía escapatoria, ¿sabes? Yo qué sé Lo que pasa que ha sido un poco más rollo... No sé A mí sí me ha gustado Si lo piensas... Tenemos el original de Adifam 100 puntos Pero si tú lo piensas fríamente El original que se tirase por un precipicio Es como... Bastante... Irrelevante, ¿sabes? Así que bueno Eh... Lo de Glen este Está siendo un tema, ¿eh? No me gusta ni nada eso Me hace una mierda Pero bueno Eh... ¿Vamos a poder movernos bastante? Esto es fuerte, ¿eh? Para mí sí es un suicidio O sea, se tira ahí como un loco Delante de un montón de soldados Que le están cosiendo a tiro Para mi punto de vista Solo ha cambiado de qué manera Se quita la vida, ¿sabes? Por lo menos Yo... Me lo tomo así No sé vosotros como... Como la habéis tomado Vamos ahí a dormir con un... Con droga dura, ¿eh, gente? Con droga dura Con droga muy dura Madre mía Es la vez que más tiempo estoy caminando, ¿eh? ¿Y ese cuatrito? Que le han hecho hasta un rediseño a Vix, gente O sea... Está hablando bajito porque es tarde Y duermen en casa Eh... Que le han hecho hasta un rediseño a Vix ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? No lo conocen, qué raro Buenas, tibus Aquí seguimos todavía Qué mamarracho soy, tío Si es que estoy vigiando Que ya luego empieza el trabajo Y no puedo jugar tanto como yo quisiera Nadie lo conoce ahora, ¿eh? La barriada Por cierto, por supuesto Mañana volveré a jugar, ¿eh? Por si lo dudabais, vaya Por si tenías algún atijo de duda ¿Pero por qué estamos buscando aquí a... Pues por la tarde Solo... Yo normalmente solo está a las 8 Lo que pasa es que los fines de semana Sobre todo el domingo Puedo aparecer a cualquier hora Como me dé el venazo Porque... Como no tengo una que hacer, ¿sabes? De normal Me vas a ver aquí a las 8 De la tarde Pero un domingo Puedes verme antes Yo como siempre digo O te metes en el Discord nuestro Que con escamación Discord Creo que lo puedes ver O me sigues por Twitter Y hay aviso Pero vamos Por la tarde después de comer Antes de después de comer Lo veo difícil Sería ya después de comer Esa es la mejor parte Es que los domingos Muy random, gente Es que... Como... Como estoy más libre No trabajo y eso Pues a lo mejor Si me dan ganas Pues vengo antes O si me veo más libre Vengo antes Puedes poner por ahí Estabación Discord Ahí está el servidor Por ahí solo avisa siempre Y por Twitter también Así que ya lo que tú prefieras La explosión ha sido Por donde la iglesia ¿Será esto lo que conecta? No, si Ari está en casa Ostras gente Que nos vamos a encontrar La verdad es que no me está Molestando tanto el porro Porque no siento Que estén recortando De la historia principal A cambio del porro Que era lo que a mí me preocupaba Ahí está Lo han puesto Vamos Madre mía Vix ¿Dónde te sentaste? ¿Y nos quitan? No No ¿Otra vez han cortado? Oh my god Dios No me lo digas porque no lo tengo claro Pero que nos queda No me lo digáis Pero a mi punto de vista Queda Gongaga Queda Cañón Cosmo Queda Volván y Belheim Ciudad Cohete Quizás Porque nos den a Cid Me extraña Que entre Ciudad Cohete Pero claro Si nos dan a Cid Es que si nos dan a Cid De otra manera Es muy putre Y el templo de los ancianos Y la capital olvidada O sea Si nos queda todo eso En defensa del planeta En capítulo 9 ¿Dónde se deja el peluche? Me da cuenta de que siempre vas de esta De De clown con el resto de los personajes graciosos Mira a Yuki le han puesto sentimientos Que tiene ganas de vomitar Porque está en el buggy O por el odio que sientes Madre mía Y siempre mareándose No estás de buggy Te descojono Siempre le pasa ¿Dónde está el peluche? ¿Dónde está el peluche? Y driving en círculos Hoping to spot a black robe Es La worst idea ever A ver De la nada ¿Habrá que recorreran Hecho de combate? O otra vez con el puto futuro Guillo Tengo el futuro negro, Kaisit No tienes que leerme nada Es negro O sea ¿Qué vas a leer? Y a esta menos A esta no le leas nada Vamos, no la adivinas ni tú Ay, esta otra vez con el puto tique de los cojones Me da cringe Lo vomita, literal Se sabe la suerte Vamos a decidir nuestro destino Por tómbola Te mencionaste algo antes sobre el reáctor de Carrell ¿No? ¿No? ¿No ves una arma ahí, ¿verdad? Sí, pero no me recuerdo que tú. Bueno, te interesa saber que en un pequeño viaje de aquí hay otro reactor de descanso. ¿Reactor? ¡Es aquí! ¡Ok, está bien! ¡Todos en el auto! ¡Vamos, vamos, vamos! La verdad es que ahora viéndolos aquí juntos te das cuenta de lo grande que era el grupo, son un montón de personajes. Que se refiere al reactor abandonado de... no me lo digáis, ¿eh? ¿Aceptar abandonado de Gongaga? Si no, no sé a dónde se refiere. Llave inteligente de todo el terreno. ¿Pero qué me escucho con esto? ¿Y mi chapobo? Guapo, es que si vamos a Gongaga... Ahí sí que debería de salir bastante, porrillo. Bastante. Es que es aún más rápido que a lo menos un chocobo y cruzar agua poco profunda. ¡Hostia! Entonces, es el chocobo ya, durante un tiempo. Mientras vayas en el todo terreno recogerás automáticamente cualquier material de síntesis al que te acerques. Puedes subir al todo terreno en lugares habilitados para ir cruzando. Guapo, tío. Claro, es que me estaba fijando yo y digo, el mapa es gigantesco. El mapa es gigantesco, en plan NG con el chocobo incluso. Hay después de desnoviales que necesitas de chocobo. Por haber logrado la victoria en la Copa Chocobo puedes competir en más carreras. No es difícil de combate para ser participante en el musculicio. ¿Ya puedo volver a hacer algo de salsa? Vale. ¿Qué pasa con esa fórmula feliz? Quiero decir, ¿por qué los musculares? Si es con Gaga, ahí ya deberíamos de ver a Reno. Bueno, dos y media de la noche. Dos y media de la noche. Os quejaréis de streamer. Es cinco horas y media de stream que me he metido entre pecho y espalda. Dos y media de la noche. Por cierto, para los que sois nuevos necesito enseñaros algo. Este animal de aquí es gato. Es el animal que más me trolea los streamers, ¿vale? Me da muchísimo por culo, salta desde arriba, me mueve la cámara, se pone encima del PC, me lo apaga, tengo que tener un posabaso encima del botón porque lo de quitar el comportamiento del botón no funciona. Me hace muchísimas putadas este animal de aquí. Por no hablar de que cuando viene, de que cuando me ponga a hablar por el micro, ya sabe que está haciendo stream y se pone por delante. En fin, gente. ¿Habrá alguien a quien hacerle raid a esta hora? No creo, ¿no? Ah, mira, está Klau. Uf, pero Klau está en el final. Buah, no me atrevo. No me atrevo. Os dejo mejor con Natea, ¿vale? Os voy a dejar con Natea que es una chica muy maja. Está jugando... Está jugando Baldur's Gate. A la chica. Este... ... ... ...